¡Suscríbete al canal! ¡Facu97! ¡Luuuuh! ¡Cero tres! ¡Mauricio! ¡Mr. Cienpies! ¡Sugar Queen! ¡Trapito! ¡Y Zairo! ¡Increíble, eh! ¡O sea, increíble! ¡Otra vez de la puta ruina de Loco! ¡Que estoy harto de la ruina! ¡Ojo! ¡Placidito! ¡Guau! Yo pensaba que ibas a tardar más y todo. ¡Por favor! ¡Qué inmediatez! ¡Placidito! ¡Placidito! ¡El Roncao de Salve! Yo soy un hombre comprometido con mi trabajo. ¡Aquí está! ¡Placidito! ¡Placidito! Sabes lo que va a pasar el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Me lo han comentado. ¡Aquí está el Roncao de Salve! ¿Sabes a lo que te enfrentas? ¡Placidito! ¡Hombre! Vi un vídeo sobre... Vi un vídeo... ¡Pero viste un vídeo de un putamanco! O sea... Bueno... Ese hombre... ¿Qué? Era más malo... Sí, sí. Hay un vídeo por YouTube... De un tío haciendo una ruina... Tarda un año en dar click... Sí, sí, sí. Tarda un año en dar click... También... ¿Qué más hace? Hace un montón de gilipolleces, ¿eh? O sea... Es en plan... Tío... ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Pero bueno... Bueno... Lo puedes hacer mejor tú, ¿eh, Placidito? Ve metiéndote a tu cuenta y todo eso... Estoy, estoy en mi cuenta... Creo... Vale... Y... No me acuerdo yo de esto... Creo... Que... Cuando estás cansado... No te hace falta... Quitarte el cansancio... Para disparar con una pistola de agua... Creo... Creo usted muchas cosas... Es que claro... Bueno... Comparte también pantalla, Placidito... Que quiero que salga en el stream... Uy... Pero bueno... Si tiene aquí Trappet... En la Titanite Wiki tiene una sección... Mirad, Trappet... A ver... Aquí está... El buen Trappet... Bueno... A ver... Me voy a meter a la retransmisión... De este tremendo streamer... Ah, bueno... Una retransmisión... Del stream de CRLX... ¿Sabes? En plan... Todo, todo, todo... Perfecto... Bueno... Bueno, veamos... Dios... ¿Cuántas aguas me lleva? A ver... Tengo... Se... Se ve bien... Se ve bien... Me voy a tomar el esteroide... Porque no me acuerdo... Y tampoco me la voy a jugar tanto... Es probable... Juanropo... Este es el dominó ya... De Placidito... A ver... Placidito... Por ahora no hagan nada... No hagan nada... Ya ibas a hacer el puto stream infinito... No hagan nada... No hagan nada... Ha usado dos cargas... Vas a entrar tú primero... Así que yo voy a... Uff... Vas a entrar tú primero... TRLX... Si saco agua a la lío, tío... Sí, 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 sí... Sí voy a entrar... Vale... Vale, vale, vale... Porque así cambió la vista... ¡Juanropo! 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 Eh... Le voy a preguntar... ¿Cuántos zombies...? A ver... No está... Está de pedir tú... A ver... Tío... Eh... La puta cam... Ya empieza como siempre, eh... O sea... Clagueándose... Pero bueno... Es lo que hay... Acabo de leer esto... Creo que... Creo que llegó tarde... Creo que llegó algo tarde... Es a las cinco y media... Le voy a poner agua... ¿Qué? No, no... No, no, no... No, que ya está ahí con vosotros... ¿Qué pasa? Mira... Está ahí... Nada... Que tenía un mensaje de... Juanropo... Diciéndole... Ey, Platito... ¿A qué hora es más o menos lo de la... Claro, es que me lo dijo a las tres y cuarto... Pero ya no estaba... Tío... La gente... No, no, no... Joder... No se entera de nada... Ah... Ok... Ok... ¿Es posible que abriéramos la puerta esa que estaba cerrada? Sí... Sí... Sí, ya está abierta... La ha abierto... Esto... A ver... Mientras... Platito... Te voy a orientar... Pero yo lo que no me quedo claro del vídeo que vi... Es... Lo que es limitado es... El oxígeno... Y cada vez que das un paso... Se te quita uno de oxígeno... ¿O es por tiempo? Es por tiempo... Qué liado... Es por tiempo... Como tal... El oxígeno sigue bajando... ¿Vale? Aunque estés parado... Si te queda parado... Un saludo de oxígeno... Claro... Otro... Otro... Tengo que hacerme una speedrun, ¿no? Sí... Sí... Es más o menos una speedrun... Bueno... A ver... Dale... Dale a F5... Tío... La puta... ¿Qué pasa? Se la veía un cojón... Vamos a... Se ha unido... Le pingüín... Berserk... Berserk... Bueno... Vamos a... Berserk... ¿Qué cosa? Ay... Que me ha activado la pantalla de aprendizaje... Sin querer... Tío... ¿Cómo se quita esto? No entiendo... Ah... Aceptar... No sabes lo que es la pantalla de aprendizaje... Alón supor... No, no, no... Sí lo sé... Sí he pasado bastante tiempo así... Pero es que la puta cam... Me cago en la puta cam... Ya, eh... O sea... Se la veía un cojón... Espera... Espera... La voy a quitar un segundo... Vamos... Creo que han abierto... O sea... Está la... Bueno... De todas maneras... Voy a preguntar... Porque no me fijo... Juraría que Zoac... Ha dicho que ha abierto... No terminé... Pero logré abrir una puerta... Vale, vale, vale... Y luego con uno de dos... Los eliminé... Vale... Juanropo ha matado varios zombies... Así que parece ser que ya no... No debería haber... No lo debería... No debería... A ver... Tío... Me va el punto wifi mal... Y como la cama estaba por wifi... Porque... Jeje... 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 Casi se me estaba acabando los dos... Y tuve que salir... Vale... Ah... Pues qué hacemos chicos... Le damos... Eh... Sí, 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 sí... Hostia... Por mí sí... Pues nada, voy... Espera, espera... Que avisa cuando vayas a comenzar... Tío... Va con larga la cama ahora... Voy para adentro... Cuando tú quieras... A dos sopor... A dos sopor... Cuando yo quiera... A dos sopor... Vale... Lo vemos en directo... Me muteo si quieres... Para no molestarte ni nada... Cuando tú quieras... Entro... O sea... A tope de power... Si... Si... Eh... Nos muteamos... Y te dejamos tranquilo... A tu aire... O... Hombre... Yo que sé... Me puede decir cosas... Y eso tampoco... Vale... Vale... ¡No entre! ¡No entre! ¡Vete! 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 ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Va, chaval! Vale... A ver si arreglo la puta cama antes... Vale... Así parece que va bien... Eh... Venga... Puedes ahí entrar... A la de uno... A la de dos... Y a la de... Joder... No me apetece nada entrar, eh... Pero nada... Bueno... Me voy a quitar... Tengo la escolta, ¿no? Sí... Me la quito... Y... Pues es que no me apetece nada, tío... O sea... Puta mierda de ruina... Puto juego... No lo borraran de... De la tienda... Del mundo ya... Eh... Venga... Espérate, espérate... Me cago en el esteroide, tío... Siempre me tengo que tomar el puto esteroide... Me cago en todo... No lo borraran de... De la tienda... No lo borraran... Gracias. 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 A ver, ¿qué tienes en la mochila? Pongo mucha mierda, tengo chatarra, esteroide, gallina, lata de conservas, mochila, láminas de metal y agua. Vale. Pues deja todo en el suelo, menos la mochila. Es que me encanta. ¿Qué tiene la mochila? Tengo una mochila. Tiene solo un PA, eh. Da igual, puede disparar cansado. Vale, vale, vale. Me fío de ti. O sea, aún no usa el perro, ¿no? No. Vale. Tiene 6 huecos, 1, 2, 3, 4, bueno, ahora lo usas cuando salga de la ruina. Bien, a ver, escúchame, Blasito. Esto es muy importante. Todo lo que te voy a decir lo tienes que seguir, tal cual, eh. Sí. Pues te molemos a par. Te vamos a pasar el mapa. Estaba fijado en expediciones, ¿no? Sí. Vale. A ver. A ver, espera, espera, espera. Si quieres, te paso el enlace, ¿vale? Te lo paso por chat general de ahí. A ver, ¿qué mapa le vas a pasar? Tú también. Ese, ¿no? Es ese. ¿Dónde está? Chat general. Pero por qué se acabo de ver. Bueno, de puertas cerradas, ahora esa puerta está abierta. Pone... ¿Ves en donde pone PC? Pues ahora es una puerta. Hay un mapa nuevo. Hay un mapa nuevo, ya lo has pasado nuevo. Hombre, está en el documento. A ver, es que tampoco le quiero hacer abrir el puto dock. Destruye RAM. Que no destruye RAM a nadie. Es que son vuestros ordenadores del año 4. Toma, mamá. No, no, no. A ver, a ver. A mí me va bien, pero... Bueno, mira. Cerle que está pasado el actualizado, ¿vale? Bueno, va ahí. Si quieres, guárdate la imagen en el ordenador, lo que quieras. Pero... Tenlo todo el rato. Espera. Lasiliam, espera. No, ahí como... Que me quiero meter a... Ahí. Bien. Y póntelo pequeño al lado del Zominoya. El Zominoya lo haces más pequeño, ¿vale? Y lo pones al lado del mapa. Vale. Qué bien. Soak no tiene escolta. Claro, pero es que... No sé si estáis viendo bien las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué pasa? Estáis viendo el Zominoya. Os lo veis tú río. Estáis viendo. Hombre, Turok. Turok no es el yeti. Y se comparte pantalla completa y luego... ¿Qué? O sea, la pantalla. Vale. ¿Qué pasa? Además, creo que eso te da menos lag, ¿sabes? En plan... A ver, no hace falta que... Sí, soy yeti. Hombre, mejor así vemos... La sabía, ¿no? Sí. Pero... Ya lo sé que... Toak se ha herido. Ya lo sé. Le... ¿Cómo... ¿Cómo va a volver a casa? ¿Dónde tiene la herida? A ver, con que lo hagas... A ver, bueno. Lo puedes hacer más pequeño. Ahí, ahí, ya, ya. Pero a ver, chico... Te puedes poner... Yo me lo he puesto en el móvil, o sea... Yo me lo... Nada, tengo aquí mi setup. Incluso puedes estirar... Bueno, da igual, no. No. Así... Así está bien. Yo... Yo he jugado... O sea, yo he puesto... También, tío. Clasillito, tienes una pantalla que hace que el zombi noya sea enorme. El zombi noya... Se vean más los zombis que hay a cada lado que otra cosa. Aquí tengo un espacio. Si me pasáis alguna foto, que dé buena suerte, la pongo. Pones el roncado de salme, ¿no? Tengo el roncado... Si pones el roncado de salme... Vamos, Victoria Royale, si lo pones. No sé si tengo... Es que claro, como me ponga aquí a buscar el roncado, a lo mejor sería. ¿Qué tendrás por ahí, fracito? Victoria Royale. Madre mía, Eternal Twin, los platillas... Joder, tiene más servidores este tío. Aquí es donde se liquean los roncaos. A ver si está... Tiene... Pero cuántos servidores... Cuántos servidores tiene este hombre. ¿Dónde estáis? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo voy a poner... Igual, da igual. Espera, espera. Voy a mover mi cámara. Espera. ¡Oh! Espera que descoloco todo. Voy a mover mi cámara justo justo. Espera, espera. Estoy tapando todo el... No miréis, chicos. Creo que censuran Twitch. ¡No, no, no! ¡Quita, quita! A mí... A mí no me censuran nada. Porque yo tengo una escena... Yo tapo todo. Yo hago así... Y se tapa todo. Espera, espera. Yo acabo de estar por aquí, tío. No como Alonso porque... Bueno. Bueno, yo me pongo... Me pongo mi cámara y ya está. Me ha hablado una carita sonriente. En la pierna se ha herido. Mira, me cago en sus putos muertos. Cara... Cara fachera... Cara facherita me ha hablado. Cara re fachera. Pero... A ver... Y que comparto... Y que servidores comparto... Ah, pues... Cara fachera, cara facherita... Eh... Si me quieres decir algo... Me cago en todo. En la pierna era... Eh... Muy bien. Eje, no insulte. Bueno. Pues nada. Cara fachera, cara facherita. Tío... Eh... 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 Placito. Estoy buscando roncao, tío. Cuando me digas y entro. Podrías... Desinstalar... Toda esa mierda y guardarte solo el roncao. Es que... Lo tengo por ahí perdido, tío. Madre mía. Por ahí... ¿Cómo podéis vivir así, sabes? Con este diógenes digital. Joder, yo... Yo tampoco... Yo... Yo no tengo tantas cosas. Roncao. No lo encuentro, tío. Ha de estar por aquí. No miréis. A ver. A ver. Miramos. Zoak se ha herido en la pierna. Que es probablemente la peor herida que podría haber sacado ahora mismo. Roncao. Roncao. El roncao mucho. Lo tenemos. La herida en la pierna lo que hace es que cuando vas a caminar en el ultramundo... Espera. Bueno. Tío, Blasito. Quiero... Quiero poner ya mi cam normal. No tener que estar tapando toda la mierda que tienes. Eso te pasa a Lusoport por no tener una escena... Si te vuelvo ya chatting. Vale, espera, espera. Y me abro Whatsapp. Fondo aquí más pequeño, ¿sabes? Típico overlay árabe. Con mil millones de cosas. Con un roncao. Con todo. Madre mía. Tremendo. Tremendo. Ahí en mi stream. Coño. Niño, no pelearse. Estadito. Placito, tío. Espérate, que te pongo el roncao. Deja las drogas, tío. Placito, por Dios. Tío, me cago en todo. ¿En dónde pongo mi cámara? Yo no sé qué están haciendo, eh. Yo estoy ocupado. Yo estoy muy ocupado, chicos. Venga, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ponme... Ponlo todo bien. Tan más grande. Tan más grande el zumbi, ¿no? Ya valgo, ¿no? Yo estoy súper bueno. Súper. Vamos a por fuera. A ver, vale. Me pongo aquí. Me pongo aquí. Yo no sé nada. Estoy ready, eh. Está ready. Está ready. ¿Qué llevo, qué llevo? Eh... Las... La pistola cargada, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y rellena otra pistola? No. No, no. Vale. Bueno. A ver. A ver. La cito. Imagino que tengo que recorrerme todo, ¿no? No. No. Ah, lo amarillo. Lo amarillo. Sí. Pero... ¿Ves que hay una puerta en el puto centro? Como eres malo... No, joder. Eh... ¿Ves que hay una puerta en el centro, no? Sí. Bien. De esa puerta pasamos porque si no te mueres. Excelente. Vale. ¿Ves que hay tres cuadrados blancos? ¿Ves que hay como un pene blanco? A ver. A la izquierda. Arriba. Es que es lo primero que he visto. Lo primero que he visto. Bien. Pues tienes que pasar por los tres blancos, ¿vale? Así. O sea, que lo único que hago es así. Sí, sí. Sí, sí. Bien, bien. Y... Esto ya te lo diremos según vayas. Pero ¿ves que hay como otra puerta más en el centro también? Izquierda abajo. Esa. Esa, según vayas, te decimos pasa o no pasa. Sí. Bien. Ahora te explicamos cómo funcionan las puertas. Pasas por donde hay una puerta, le das a entrar en el este. En la pieza. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Entras, rebuscas, sales. Sí. Y continúas por tu camino, ¿vale? Sí. Importante. Todo esto es importante, oye. Así es. Si te encuentras un zombi, pistola. Pistola de agua. Pistola de agua. No creo que se encuentre ninguno. Y... No creo que... Y no tienes retorno, así que por favor, no te... No te quedas mal. Vale. Así que no muráis. ¿Eh? No muráis. No muráis. No muráis. Ya te lo ha dicho el RLX. Ya... No te vas a morir. Vale. Entro, ¿eh? Espera. ¿Todo correcto, RLX? ¿Das tu visto bueno? Que... A ver. A ver. Que no os enteréis ninguno de los dos de nada. El plano amarillo no sirve. Yo tengo apuntado que los dos que tenemos son los dos que hacen falta. Pero bueno. Eh... A ver. El roncado. El roncado de salme. Cuando entres ahí... El turning point es la esquina inferior izquierda. Es el momento que te decimos... Rusea para arriba y hasta las puertas y márchate. Y entonces ya nos hace la... La del medio esta fea. Bueno, las dos del medio. La del supermedio esa sí que no. Esa no. Esa de ninguna manera. Esa nunca. Esa nunca. Les digo la otra. La que está también en el medio pero al lado. Y... Ya está. No va a haber zombies. No va a haber. Seguramente no los haya. Vale, bien. Y ahora yo te doy un tip. Da... Cuando estés en la ruina ten... Un dedo en el F5. Por si acaso. Por si acaso. Vale. Por si acaso tarda mucho en cargar F5. Y... Rápido, rápido. Rápido, rápido. No, pero es rápido. Y... Ahí. Y el agua la dejas en el suelo. Si te sale agua la tienes que dejar. Si... Si ves agua... Déjala. ¿Cómo? O bébetela y... Y muérete ya. Y muérete ya de una puta vez. La bebes a ver qué más. El agua déjala, eh. A ver... A ver por la ciencia. Bebe el agua. Nada. Bueno. Preparados la cinta. Uff. Entro, eh. Uff. Vale. Lo que quieras. Te aguantaste. Uy. Que está en escota. Tienes que... Uy, 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 uy. Calma, 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 calma. Entro, eh. Vale. Calma, calma, calma. Entra. Ahí está, placidito. No se está viendo en mi pantalla, no se ve, ¿vale? Pero... Está. Entrar. Yo, serio. Yo ahora... Serio. Salir. Baja. A caminar. Mierda de ruina, tío. Es que... Entrar. Vamos, chico, vamos, chico. Rebuscar. Bien. Vale. No pasa nada. Hasta nada. Vas bien. Vas bien. Respiren, señores, respiren. Izquierda. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya nada. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Te has saltado. Pues ya está. Te da tiempo hacer otra puerta, da igual. Da igual. No pasa nada. A una... Arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Dentro, dentro. Hostia, car... Tienes el mapa ahí, está ciego, eh. Salir. Salir. Joder, un tronco bueno, me cago en dios. Mierda de ruina. Entro. Arriba. Soy la hostia. Salir. Madre mía. No, es que ya está bastante vacía. Ah, sí, la ruina no... Entro. Entrar. Buenísimo esto. Salir. Continuar. Bien, te da tiempo hacer... Sí, 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 le da. Le da, le da. O sea... Le da tiempo, le da tiempo. Venga. Bien, bien. Excelente. Bien. Madre mía, qué pedazo de exploración, eh. Guau. Toma arriba, toma arriba. Ahora, toma arriba. Totalmente recto. Uh. Te he visto. Te he visto. Ha sido un fallo técnico. ¿Pero qué haces? No. Plasdito, Plasdito, Plasdito. Hostia. Este tío es... Da igual. Este tío... Me han baiteado con la amarilla. Me han baiteado. Da igual, da igual. Estamos mucho, estamos mucho. Vamos bien, vamos bien. Hostia, hostia. Plasdito, nomás infarto, por favor. Me han baiteado, tío. Me han baiteado. Incluso... Vaya mierda, tío. Te... Te podría haber dado... No, no. Da igual, da igual, da igual. No te vamos a meter aquí... 80 cosas. Ya, pa' arriba... No será esta... La mejor expedición que se ha hecho jamás. Pues se ha sacado un... Porque yo creo que no es. Ha sacado un tronco podrido, pero peor. De nada, eh. De nada. Ha sacado lo peor que un tronco podrido. Si yo no soy el mejor jugador del mundo, yo no sé quién soy. Madre mía. Bueno, pues ahora a enviar a Chupita. Ah, no. Guete. Lo siento. Joder. Bueno, vamos a enviar al perro. Eh... Nada. Eh... Ponle los planos. Eh... Los planos. Los planos. La gallina. La gallina. La gallina. Madre mía. Hay un poco mierda para mirar, eh. Pero bueno. ¿Qué más? Tres huecos, Joder. Eh... La vacuna. La inyección calmante. Eh... La... La lata. Y... Y la cerilla. Ya está. Tampoco. Las cerillas. Arriba. Arriba, tío. Arriba, tío. El primer objeto. Arriba. Es el primero. Mmm... Ya. ¿Envías Chupita? Pues sí. Envía. Ahora, sin querer, entra de nuevo. No, no. Se bugea el juego y entra de nuevo. No deja nada de hacer el vídeo. Te imaginas. Guau. Se bugea. Hay un error. Y de repente tiene que volver a hacer todo. Espectacular, eh. Espectacular, eh. Espectacular. Otro trompo. Otro trompo. Ha sacado... Es que ha sacado ese... O sea... Ese objeto es una mierda porque es un objeto de decoración. Que se puede... En el taller lo puedes convertir en una tabla torcida. Pero es que... Pesa. En fin, pesa. Es que no vale para nada. Para nada. Bueno, el roncao. Mirenlo. Ahí. El roncao. Bueno, pues... Nos vamos. O sea... Ya está. Con Zoac... Aquí termina mi cometido. Con Zoac no sé qué coño vamos a hacer, sinceramente. Nadie le puede traer las vendas. No tiene retorno. Tiene segundo aliento. Así que... Habrá que... Hay que rezar. Hay que rezar y... Y sacar vendas del suelo. Tiene retorno que... En una de estas que no estabas me metí y usé retorno. Dije... Ese se va a joder. Nada. Bueno, pero tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas para intentar salvar a Zoac de alguna manera. Vale. Yo aquí... El objeto... Tío... Bueno. Es un poco extraño... Que... Oye... Me podríais haber... Llevado alguna ESP o algo. Que tengo lo de campista astuto esto. Y consigo mil objetos. Por hora. O sea... Me ofende que no... No queráis llevarme a ninguna ESP. Estos... Estos chicos que son muy tontos. Como que... Como que... ¿A quién llamas astuto? Al... Al que ha hecho el planning. Con Ermer menos. Sí. Le llamo... Tío... ¿Por qué me va tan mal el puto Dominoya? Mira... A dos FPS. O sea... Ni siquiera... A uno... A menos uno... ¿Sabes? Le estoy debiendo a FPS. Dominoya... Best... Best game... Of the year. Mira... Ahora ya... Ya va bien. Joder... O sea... Ya tiene que estar mal optimizado... Mala optimización... Mala... Mala... Tiene mala optimización... Dominoya... Tú crees... No... No ves que hay tanto movimiento... Le cuesta... Procesarlo... Tú crees que el trailer que sacaron en el E3... Justificaba... El juego... Que... El trailer del E3 fue bueno... Oye... Fue bueno... Las cosas como son... Creo que estuvo muy bien... Si... Si... Yo también lo creo... A ver... Eh... Placidito... Te voy a coger de escolta... Eh... Que tienes que... Tú has salido... Buah... Te quito la droga... Espérate... Placidito... Dime... Que si has salido... Con sed o sin sed... De casa... Eh... Yo... Tengo sed... Que... Como has salido del pueblo... Es que salió al uso porno yo... Sin sed... Juraría que sin sed... Vale... Pues tómate... Este esteroide... Vamos... Vamos porque... Claro... Ayer fue cuando yo acampé... O sea... Claro... Esto es nuestra ESPE de 6 personas... Torre de tiro... Madre mía... La ESPE de 6 personas... Es porque sois mongolos... Todos juntos os ponéis en fila macho... Torre de tiro... Bien... Bien... Torre de tiro... No está mal... Bien... No sé si la van a poder hacer... Pero bueno... Eh... ¿Te has tomado el esteroide? No... Tómate el esteroide... Placidito... Por dios... Hombre... No le dicen nada... Y... Y... Y quiere que... Madre mía... Madre mía... Me lo chuclo el esteroide... Tómate el esteroide... Me lo he chuclado... Vamos a ver... Que bueno estaba... Vamos a ver... Toak... Anda ya... Oh... Que pena... Tu pueblo... Ha liberado todas las construcciones... Es verdad tío... Mi estado de limpio tío... Entonces ya teníamos el vertedero de defensas o que? Espera... 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 Bueno... Chicos... Callaros un momento... El vertedero... El... El vertedero de defensas... El vertedero de defensas... El vertedero de defensas... Ya... Ya paro... Lo sacamos de un amarillo verdad? Creo que si... Ay dios mio... Por favor... Que... Que... Arazoak... Que... Arazoak... Que... Arazoak... Que pasa? Se muere... Zoak dice... No me he herido... No me pongo la escolta... Muy bien... Estupendo eh... Fantástico... A ver... Espera... Espera... Voy a abrir tu stream... El he cerrado porque me iba fatal... Yo que se porque... Y han salido... 500 llaves de la... De la explorable... Literalmente hay como... 4 o 5 llaves dentro de la puta explorable ahora... Que es como... Bastante bien... Pero... Que pasa con Zoak? Mmm... Que... Que... Que pasa? Pues eso me pregunto yo... ¿Por qué coño no tiene la escolta puesta? Que... Que espera? Espera que venga una intervención del cielo... Y le traiga unas vendas o...? Es que... No puede andar o algo... Zoak... Ponte la escolta... Que... Que no... Que no va a venir... Nadie... Nosotros... Con... Las... Vendas... Arroba... Zoak... Ponte... Es... 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 Que no está conectado... Entonces... Que más da... Que se lo ponga... Si no está conectado... Pues que... Le notifica... Tío... Le notifica... A este cabrón... A ver... Espera... Elastiquita... Seguro... A ver... Eh... El... A todo esto... Si... Quiere... Placidito... Le contamos a CRLX... La colección... De troncos... De restos de metal... Que tenía uno en Mayordes... Tío... Yo me quedé flipando... O sea que hay infinito eso... Como... Como... Ocho filas... De... De troncos... Podridos... Si... Si... Ya... Yo... Llevarás farmeando ese hombre... 8 años... Desde... De... Vamos... Desde que salió el Mayordes... ¿Sabes? Yo... Yo me he visto en situaciones así... Yo me he visto... A ver... Ojo... Que lo... No, no... Placidito... Que... Quedamos en acampar... Durante 28 días... Hasta que se llenara el pueblo... No sé si te acuerdas... Joder... Yo quería ver... Quería ver la colección de mi pana... Que... Que... A ver... Yeti... Que Yeti... Eh... ¿Va a venir alguien a por Zoac? ¿O no? Yo... Yo creo que no... Yo creo que tenemos que irnos... Pase lo que pase... Y rezar porque no... Desfallezca... A ver... Tiene dos problemas... Un problema... No tiene retorno, ¿no? No... No tiene retorno... Un problema es... Que... Restauras en 5 PA... Que eso ya es un problema de por sí... Y el otro problema... Es que... La herida en la pierna... Hace que cuando dé un paso... Pueda caerse... Y gastar el PA sin moverse... Entonces... Si da todos los pasos... Y todo se cae... Pues se queda ahí... Ahí... Ahí se queda Zoac... Facilito contribuyendo a la rueda del miedo... Hombre... Como debe de ser... Le he dado 200 antes al castillo de arena... Yo... Yo... Como debe de ser, hombre... Confío en el corazón de las heridas... Y... Y... Acabo de dar cuenta... De que... Facilito... Mira a los espectadores de tu transmisión... Alonso por TerrellX... Alonso por TerrellX... Alonso por TerrellX... Alonso por TerrellX... Yo lo veo normal... No, no, no... Pero si está aquí... Zeferino69... ¿Qué coño es Zeferino? Bienvenido... Él es del pueblo... Vaya... ¿Por qué? Eso cuando... No era... Bueno... A ver... ¿Qué hacemos con... Con... Con Zoac? Si no está... No podemos movernos... Mira, mira... Mira mi stream... Facilito... Mira... ¿Cómo se hace? Infinito... Alonso por TerrellX... Alonso por TerrellX... Alonso por TerrellX... Ah... Yo entiendo... Tremendo, eh... Tremendo... La herida... Digo yo... Digo yo... Que será algo como... Un 10% de caerte... Un 25% de caerte... No será un 50... Vamos... Digo yo... Digo yo... Digo yo... Mira que había heridas, tío... Me cago en... Mira que se podía haber... ¿Estás seguro de eso? Blasdito... Si tuviera... Si tuviera... Si tuviera... Si tuviera... Si eh... Mira que no tengo... Chicos... Estamos... En una crisis... Y vosotros estáis... De jajas... No... Eh... De jajas... Hazlo... Blasdito... ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver si... Me toma... Me han dado... Toma... 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 Ya... Mira han salido los Temi Flakes... Eh... De jajas... Que estamos... Sería una situación seria... Vale, vale... Venga... Te la soluciono yo... En un segundo... Venga... Venga... Te... Te la soluciono, eh... Te la soluciono... Sí... Pillo yo... Abambino... Berenjena... Sí... Pacu... Lu... Y voy como son... Bien... Y así estamos ya juntos... Todas las cuales... Y nos morimos... Hacemos ahí... Un cumple... Y celebramos... La increíble exposición... ¿Cómo has hecho? A ver... Eh... ¿Cómo se llama? El Yeti... O quien sea... La calculadora de... Centinelas... Funciona... ¿Vale? Funciona... Claro... Y si te estuve ayudando yo... Claro... Porque me ayudó... Vamos... Así que lo único que hay que hacer es... Pues... Nada... Poner aquí el habitante... Y armarle la mochila... Y ya está... Así de fácil... A cubrir... 3101... Bastante bien, eh... 3101... Fante... Fante fresco, oye... Es que no sé cuánto... No sé... No sé... Habría... Habría... Habría que... Habría que apuntar... Cuántas... Cosas tenemos de cada objeto, ¿no? En plan... Cuántas cajas tenemos... Por ejemplo... Por decir algo... Pues sí... Habría que hacerlo, sí... Pero bueno... Eso ya que lo hagan ellos... Nosotros... Nosotros... ¿Te acuerdas? Oh... 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 Dios mío... Mira esto, Blasdito... Mira... Que me tiré un buen rato aquí... Poniendo... Imágenes... Mira... Mira... O sea... ¿Imágenes de dónde las sacas? Dios mío... De... La Day Tonight Wiki... Échale un ojo... Que... Que pone... Que es muy interesante, eh... Es... Es... Es muy interesante... La Day Tonight Wiki... Sí... Está bien... Oye... Yo cuando voy en el metro... Digo... Me apetece leer algo... Voy a leer la Day Tonight Wiki... Sí... La lleva impresa... En la mochila... Dice... 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 El Yeti... Ahora mismo estoy viendo algo... Que no me mola nada... Este directo, ¿verdad? Este directo... Este putísimo directo... Eh... Vale... Alon Sopor... Tienes que poner los... Los nombres, por favor... Eh... Los nombres... Pero no quedamos en que tú ponías los nombres... Y yo ponía las imágenes... Ya... Pero... Ahora hay que seguir trabajando, ¿vale? Y... Venga... Yo... Termino... Termino de poner las imágenes... Y me pongo con los nombres, ¿vale? Trajeron un tercero... A ver... Que nadie se va a ver herido con el Electrogym... ¿Sabes? Que no hay nadie tan tonto... Vamos, digo yo... Nunca digas nunca... Digo yo... ¿Y dónde está el cargado? Pues chicos... Yo qué sé... Dónde está el cargado... Yo qué sé... Lo he dejado... Ahí vi... ¿Qué ahorréis? ¿Qué estáis riendo? Que me pasa... Que me pasa una imagen... De la de iTunes y Wiki... Por Discord... ¿Qué imagen? Bueno... La de excavar... ¿Me estáis ocultando cosas? No... Nunca... A ver... ¿Pero qué haces? ¡Ah! Amigo... Ya entiendo qué haces... Es que voy a hacer... Ya se ha cargado... El puto... Documento... Tío... Me cago en todo... Y esto lo voy a tener que arreglar yo... Voy a hacer una movida, eh... Yo qué sé... Oye... ¿Qué pasó con la cosa gigante? Frokoa... Frokoa... Amigo... Frokoa... Frokoa... ¿No lo has visto? ¿No has visto los cambios? Frokoa... Vamos a ver los cambios... Vamos a ver los cambios... Un segundo... Vamos a explicarle a Frokoa... Los cambios... Tú me ponen de imagen... Ah bueno... Espera que tenía que poner la fórmula... Aquí... Placiditos se viene... A colaborar, eh... Ojo... Pero hay más... Hay más cambios Frokoa... Que creo que no has visto... Cogemos esto... Que es lo que viene a ser... La... Vale... La fórmula... Después... Nos fijamos en otro... Porque no nos acordamos de cómo es la fórmula... ¿Vale? La cosa gigante... Que es... El resto... De la fórmula... Hostia... Hostia... Espérate que está saliendo ahí... Mira... Aquí está... Mira Frokoa... Y... Walter... Ermer... Esto... Si veis aquí... Ahora... Tenemos un alma... Aquí en... En mi canal de Twitch... Y... La maravilla... Cosa gigante... Se ha hecho... Una vez... Y se ha construido... Una maravilla... Pum... Cerebro galaxia... Ya lo sé... Ya lo sé... Ya lo sé... ¿Cómo lo haces? Pues yo cada día... Utilizando cosas que te da Twitch... Cállate... Y mis ideas... Que utilizan mis ideas... Que yo te dije que fueran peas... No... A ver... Frokoa dice... Dice... No... No para nada... Dice Frokoa... Dice... ¿Pasó algo interesante cuando la terminaron? ¿Qué pasa en Zominoya cuando terminas una maravilla? Nada... ¿Qué esperabas que pasara aquí en mi canal? Nada... Yo soy... Firme defensor del espíritu del juego... O sea... Hostia... 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 Que creo que la he liado... Dice que se gastó miles... Que de gracia... Miren miles... Y vale a 300 PA... Exagerado... Ahora vale... Si ahora valen 30.000... Putos PA... La... La... El castillo de arena vale 30.000... ¿Sabes? Que lleváis de hecho... 4.810... Ojo eh... A Placidito creo que le ha gustado eso de pillar imágenes de la Daytonite Wiki... Le ha gustado... Le ha gustado... Sí, sí... Vamos... Y la rueda... La rueda del miedo... Pero bueno... Si quieres... Placidito... Vente a ayudar al Doc... Hola Luis... ¿Qué tal? No sé cuándo has puesto eso... Hace un minuto... Lo siento... He tardado un minuto... Lo siento... Me estoy quedando sin agüita... Beban agüita chicos... Beban agüita... Señores... Estoy esperando a Zodak... Si... Estoy esperando a que Zodak se ponga la puta escolta para irnos de aquí... Mmm... Si... 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 Maldito Zodak... Eh... Vienes al Doc a ayudarnos... Placidito... Placidito... Te veo muy... Muy quietito eh... Placidito... Yo... No... No... Estoy de pana... Pues... Muy mal... Divining Ron... Bien... Placidito... Sabes que... Es que estaría bien... ¿El qué? Que... O te suscribieras... A mi maravilloso canal... O... Te vas a suscribir al... Al... Maravilloso canal de... Yo... 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 Solo lo digo... A un sub... Es que... Hay un problema... Y es que tengo el Prime bugueado... O sea... Tengo el Prime bugueado... Eh... Eh... No sé que... Yo... Yo que... Que... Que de repente... Dejase de suscribirte... Yo dije... A ver... A ver... No, no... Vamos a ver... ¿Por qué tienes el Prime bugueado? ¿Qué... ¿Qué significa eso? Que... Que... Que no me deja... Que antes me dejaba... Y... Y ya no... Ahora no me deja... Antes me dejaba... A ver... Yo me voy a Amazon Prime... No, no, no... Oh no... La tarea de un juego... Placidito... Sí... Placidito... Escribe... Un mensaje... En mi chat... Ipso facto... Ipso facto... Ipso facto... ¿Y qué? ¿Dónde el coño? Eh... Puso esto mal... Hostia... Hostia... Verdad... No tiene Prime, tú... Eh... No tiene Prime, tú... Ah... ¿Qué ha pasado? Hostia... ¿Qué ha pasado? ¿Y tu Prime? Hostia... Se buguea justo la cam... Y me quedo... No tiene Prime... No sé... Pero lo has pagado... No quiero arreglarlo... Lo has pagado... O sea... Hombre... Yo Amazon Prime tengo... Pero no me deja vincularlo... Porque... Pues... Quita la conexión... Y vuelve a poner... Mi sub... Mi sub... Mi sub... Estoy perdiendo dinero contigo... O sea... No sé... Tendré que hacerme otra cuenta... O algo... No... Desvincularlo y vuelvelo a vincular... Ya está... No... Por cierto... Madre mía... Por cierto... Gente... Si os queréis unir a la llamada... Bienvenidos... Hombre... Sí, sí... Aquí todos los jugadores... De Zombie Noia... Están invitados... Pueba promo... Jugadores de Zombie Noia... Si les interesa el juego... También... Se pueden unir... Les explicamos de qué va el juego... Hombre... Estamos en el Discord de CRLX... También exclamación multi... Y veis los dos directos a la vez... Ojo eh... Exclamación multi... El spam... El spam... El rico spam... Laboratorio central... Me cago en... Exclamación multi... Me sale... Sí... Me sale un perro... Y que no se puede encontrar la página... Que le sale un perro... Me sale... Tu perro ese de... ¿Cómo se llama? Chupita... ¿Te sale Chupita? Me sale... No... Este tiene cuatro patas... Yo no estoy en el Discord... Que tú estás... Pues... Eh... Espérate... Te invito... Yo te invito sin problema... El Discord... Zero Files... Es la casa de todos... De todos... Vamos... De todo el mundo... Ahí está... Ahí está... Si quiere unirse usted... Señor Luis... Bienvenido... De todos... De todos los amantes de Twinoid... Todos los amantes de Twinoid... Pueden venir a Zero Files... Siempre... Bueno... Y los no amantes de Twinoid... Que quieren saber que es Twinoid... También... También... Y los no amantes de Twinoid... Sin más... También... Ahí está... Ahí está Luis... Ahí está perfectamente la hoja... A ver... Mira Alonso... Lo que estoy haciendo... Es que... Estoy poniendo la hoja como más bonita... Y estoy poniendo como las... Las construcciones tal... Por categorías... Para que... Yo... Continúo poniendo las imágenes... Por favor... No me corte usted... Pero si estoy explicando lo que estoy haciendo... Hijo de tú... Que no... Que no... Que no hace falta explicaciones... Que te estás cargando ya la hoja... Si... Si... Pero... Todo bien... Todo perfecto... Llega a hacerle X... Se carga la hoja... Pero si la... Si es mía... Bueno... Eso... Vamos a ver... Pero si es mía... Que te... Que te responda eso con un meme... ¿Qué meme? Nuestra... Jajaja... 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 Juanropo... Hombre... Juanropo... Juanropo... Bienvenido... Bienvenido... Pero tío... Meteros... Baster... Osea... Baster... Ermer... Métete a la llamada Ermer... Ermer... Eh... Viene Ermer... Oh my god... Luis... No le oigo... Está hablando... La cocina... ¿Por qué no le oigo? ¿Qué? A Luis Gamer no le oigo... Eh... Yo tampoco... No está hablando... Pero... Pero está en verde... Su muñeco... ¿Qué le ocurre tío? Luis... Está bien... Pero... Luis... ¿Lo encuentras bien? Eh... ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Defensas... Max... ¿Se ha ido? ¿Has fallecido? ¿Has vuelto? ¿Has vuelto? ¿Has vuelto? Fábrica... Que no, que no... No se te escucha... Registro de obras... Estudio de arquitectos... Me da... Me da asco tío... Que me sepan las construcciones de puta memoria eh... Me da puto asco... Pues no te las sepa de puta memoria... Me da... ¿Me da mas asco? Por cierto... ¿Sabes como vamos a despedir el directo de hoy? Que al final no lo hicimos en el de allá... ¿Cómo? Diciendo... Me quité... Ya... Me quité... Ya... Wellington Q... Es el campeón... Sí, sí... Que... Flacidito... Te puedes creer que... Te re leí que no había visto ese vídeo... Y se lo tuve que mostrar yo... El otro día... O sea... Wellington Q... Estamos aquí... Que bacanería... Tomando un... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Madre mía... Se contar... Mira la mata... Full de mango... Tío... Pero que cada vez que me salta un error en Amazon... Me sale un perro distinto... Tiene muchos perros en Amazon... Este se llama Seri... Continúa... Tienes más perros... Este se llama Eli... Un corito sano... Pues... Intenta... Intenta... Martini... Martini... Venga va... De nuevo... Lo intentamos de nuevo... Rufus... Rufus... Wilders Merchant... Espérate... Espérate... Lo voy a intentar de nuevo eh... Despacho de vivienda de protección... Jaja... Jaja... Lo intento de nuevo... A ver... Joli... Joli... Madre mía... Haciendo yoga... Esta Joli... Venga va... Un último perro... Princess... Princess... A ver... A ver... A ver... Vete... Vete a Twitch... Iba a este lugar tío... Eh... Whisky... 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 ¿Sabes? Eh... No sé... A ver... Prueba... 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 A ver... Yo estoy en España... Yo juraría que estoy en España... Yo flipo tío... Y me dice mi amigo... El Ugaz... Me dice... Mi papá tiene Prime... No sé qué... Pero es que... Eh... No me deja la... No... No me deja la paz... Dexter y Arya... Jaja... 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 ¿Qué pasa? Jaja... 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 ¿Qué pasa? A ver... Ve a Twitch... Ve a Twitch... Jaja... Jaja... Me cago en... Me cago en Bowser... Me cago en Bowser tío... Ay... Madre mía... Luis... No se te escucha, eh... Yo... Yo te aviso... Mi pana... A ver... A ver... Parece que estás... En España. Pero me cago en sheriff. ¿Estás en España? ¿Juraría yo que sí? ¿Con Twitch? Joder, pues. Jeff Bezos no quiere que te suscribas a mí. Jeff Bezos está quedándose con todo el dinero, tío. Me está poniendo perros, tío. ¿Por qué no quiere que te dé mi Prime? Claro, todo es una prueba para ti, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Los perros o qué? Te está poniendo un manguito maracatón. 10 besos. Manguito maracatón. O sea, tremendo. Así es, así es. Luis sigue como hablando todo el rato sin hablar. Luis está hablando ahí un monólogo que te... Sí, chicos, porque muchas gracias, no sé qué, no sé cuántas. Y lo estamos escuchando. Desvincular cuenta, ojo. La desvinculo y lo vuelvo a vincular. Sí, 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 sí. Pues sí. Sí, 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 sí. Ahora conecto con la cuenta de Twitch. Ahora, ahora... Como me salga un perro, no salen perros. No salen perros. Vale. Sí, lo tenemos, gente. Prueba para ahí. Madre mía. Ahora sí. ¿Qué tal, Luis? Bueno, plazito. ¿Qué tal? Ahora te suscribes a mí, ¿no? Me cago en mí, el puto perro. Madre mía. Miss Chef. Miss Chef. Yo ahora no tengo cuenta de Twitch. Llega Monster Chef. Vamos, casualidad. No lo creo. O sea, no lo creo. Llega Monster Chef ahí con su micrófono del año 4. Cuidado con el Prime. Hombre, que tiene Prime, eh, Monster Chef. Ahora, por fin, después de ocho meses. Se está tomando otro manguito maracatón. Configuración. Ojo. ¿Qué manguito? Prueba a Twitch. Espera que... ¿Quién ha hablado? Prueba a Prime. ¿Luis Gamer? Luis, Luis, Luis. Ya tiene Mitro, sí. Ya, ya puede hablar. No se le ha muerto el hamster del Mitro. Bueno, ¿de dónde viene? No, no puede. No, no, no. ¿Luis? ¿De mi canal? De su casa, tío. Interesante. Luis Gamer está con nosotros. Luis Gamer no está con nosotros. No sé. ¿Estás con España ahora mismo? Ah. Esto de España. Luis, esto de España representa. ¿Dónde me metió? Esto es modificio. ¿Dónde me metió? ¿Dónde me metió? ¿Dónde me metió a un robot? Yo de presento a un latino. Vamos. Ahí está, ahí está Luis Gamer. Ahí está, ahí está. Madre mía. Luis Gamer es la alegoría de España. Tío, y si literalmente te cierras la cuenta de Amazon. Te borras todo. O sea, te borras todo. Te borras todo. Te borras de la vida. Te tomas cianuro, ¿vale? Tómate cianuro. Se renueva el 9 de junio. Vale, chicos. Hasta el 9 de junio de 2021 no voy a tener Prime. ¿Cómo? El 9 de junio de 2021 le doy mi Prime a los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo? Se renueva el 9 de junio de 2021 mi Prime. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Queda un año y un día. ¿Qué dices? ¿Cómo va a estar? Bueno, queda un año y, bueno, al menos un año. ¿Por qué? Porque sí, tío. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Claro, joder. Pensaba que estábamos en junio. Soy tremendamente gilipollas, oye. ¿Empezamos nuestra prueba gratuita? ¿Pero qué prueba gratuita? No lo empezamos. No lo empezamos, eh. ¿Pero para qué? Pero no entiendo nada, tío. Que no tiene Prime, CRLX. Con la potencia de Amazon. Pero si tiene Prime, si lo ha pagado, ¿no? Claro. Que me sale Bailey. Me sale Bailey. Que antes que ha salido Cirrus. ¿Estás viendo CRLX? No lo estoy viendo porque... No lo estoy viendo. Me salen perros, tío. Ay, míralo. Ay, mírale, el perro. Parece... Cientos perros, mira. Parece que estás en España, ¿sabes? Pues sí, efectivamente. Y sale Cannoli. Meet the dogs of Amazon. Espera, que cada vez sale uno nuevo, eh. Tú has hackeado el sistema, eh. Ese perrito esparadista este de... Tú has hackeado el sistema, eh. Es una puta mierda. Kill George. Kill George. Pero... No, yo no puedo ya. Espera, espera. No le de tan deprisa. No le de tan deprisa. Que quiero... Tío, borra las cookies, coño. Borra las cookies. Pero que borra todo CRLX. Que yo no tengo cookies, tío. Pero borra las cookies. Quita las cookies. Ponte en modo incógnito. Quita la historia. En modo incógnito. No, la historia no se la va a mostrar en el CRLX. Por decirte que la historia no se puede mostrar en el CRLX. Pero es que me cago en la Dobsopor y que no tiene... Me cago en la Dobsopor y que no tiene una escena de Dashchatting, tío. Me cago en ti a Dobsopor. Para tapar. Espera, espera, espera. No, ya, ya, ya. Ya no se ve. No se ve. Placidito. No se ve. Solo lo vemos a los desayunados. Madre mía, por... Madre mía, por... Madre mía, xvideos, chicos. Madre mía, lo tiene todo, ¿eh? Madre mía. Tiene zombie... Zombie xxx. Tiene... Zombie noia, entai. Madre mía, madre mía. Entai de zombie noia tiene, tío. O sea, muy duro, ¿eh? ¿Perdona? Muy duro, muy duro. Entai de Deep Night. Oye, las almenas... ¿Las almenas sufren daño? No lo sé. Ah, chico. Ahí te sale. Ahí sale. Perfectamente. Abaza. Con el rifle de... ¿Qué es esto? Añadimos el número. O sea, que se va a... Se va a... Se va a poner el número de teléfono en internet. Ahora no. ¿Se va a liquear mi número de teléfono, chicos? Pues, tío, ¿qué sé? Oye, Placidito, ¿tienes la opción de no ponerlo también? Ahora no. Ahora no. Ahora no. Bueno, no, que luego se me lía. Lo pongo. Que luego se me lía. Esto es increíble. Venga, va. Venga, todo el mundo. Pero, espera, se entra... Llamarme y venderme una aspiradora. Esto es increíble, tío. Durante un milisegundo, ¿eh? O sea... ¿A quién me han mandado? Esperamos el mensaje, chicos. Voy a poner... Voy a poner un vídeo para... para representar esta situación. No será... Manguito maracatón. Dos, dos, dos. Amor, estos salen. Creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos. A ver, un momento, un momento. Madre mía, he dado de cuentas. Qué rico pollo que estaba ahí. Que me cago en... A ver, tengo... Tengo aquí un vídeo de chicote, ¿vale? Que representa la situación que estamos viviendo ahora mismo. Muy fácil. A ver, muy fácil. Hemos clipe. Una... Ha sido tropeado. Cállense, cállense un segundo, por favor. Ah, es... Guarda, vale. Guarda el silencio. Amor, esto está aquí en tu cámara. ¿Aquí sí o no? Sí. ¿Lo he puesto yo? No. ¿Estaba aquí? Sí. ¿Es una puta mierda? Sí. Pues entonces no me jodas. Esa es la cuenta de Amazon ahora mismo. Ahora mismo. Tenemos Prime. Lo conseguiste, gente. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Vamos a hacer la prueba de fuego, la prueba de fuego, la prueba de fuego, ¿eh? ¿Se prueba? No. Eso es... Refresca la página, refresca la página. Refresca. Eso tiene que... Refresca el stream. Refresca el stream. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Mis ojos! Se ha salido, se ha salido. Claro. A ver, como ha borrado las cookies... Las buenas cookies. A ver. Uf. Hola. Uy. Espérate. Vamos a ver lo que todo el mundo está pidiendo. ¿Me dejan reclamar recompensas de League of Legends? Veamos. Más información. Si no. Ah, que acción la he desvinculado. Me cago en ti, tío. Eres... Eres... Dios. Lo puto... Venga, está bien. Venga. Se liquea la cuenta Challenger de Placidito. Chavales, si queréis jugar en Diamante, ahí tenéis mi cuenta. La contraseña es... La contraseña es... Seguramente sea Dogelachupa123. Espérate. Tengo 20 cuentas. Voy a meterme. Espérate. Vamos a abrir la caja del hijo de ellos. Espérate. ¿Le podré dar... ¿Le podré dar mi Prime a mi... ¿A su streamer favorito, Alex el Capo? ¿Puedo dar mi Prime a mi streamer favorito, CRLX? ¿A mí? ¿A lo mejor streamer? Ahí está. Yo, la traición. La traición en directo, ¿eh? O sea... La traición. Hombre. No. Te dan un cuervo... No, no. Te veo engañado. Es que me dan emotes muy guapos. Me dan emotes muy guapos, tío. El cuervo este, vamos. Me dan un cuervo shiny. El cuervo triples. El cuervo, tío, te dan. Y el segundo cuervo dorado, ¿es qué? Ese de... Bueno... Sí, es con Bits, pero... Con orgullo. Lo admite con orgullo. Ya lo quitaré. Lo están diciendo. Reconócelo, reconocelo. Eres gay. Pero dale, suscríbete a los supporters, ya, ¿no? Como... Como dogue. Has visto, tío. Has visto el video... Es que me estás tentando, ¿eh? Teredex. Hombre, es que el cuervo... A ver, ya lo sé. Ya lo sé, que el cuervo está muy guapo, tío. Lo cito. Si te suscribes, prometo que este mes cambio completamente mi canal. Cambia... Lo cambia completamente, ¿eh? ¿Lo pongo? ¿Me pongo con TRLX? ¡Madre mía! Es el tremendo... Espérate, espérate, espérate. Sí, además... Se supone que me he suscrito. Sí. Se supone, pero que... Este es que lo hackeo. Ahora le da suscri... No. Uy, te imaginas. Se suscribió a los dos. Te imaginas. Los dos a la vez. Comparte, comparte la... La... La sub, que si no... Comparte, comparte. Qué gracia tiene, ¿no? Vamos. Un mes. ¿Cómo que un mes? Y yo, nueve. Nueve. Entonces, lo pone ahí. Te ha jodido el strike, ¿eh? Te ha jodido el strike, pero entero, ¿eh? Claro. Increíble. Esto se merece... Se merecen las gafas de streamer, tío. Se merecen las gafas de streamer. O sea... Espectacular. Lo pongo las gafas de streamer al oso este. Es que, claro, Alon Sopor, como... Es un streamer de cualquier manera. Que no salta la puta alerta. Que no salta. Y espérate, que yo no tengo mi emoticono. Que a lo mejor es que de verdad que me he suscrito a CRB Kings. Bueno. No. Ni tan mal, ¿no? Pero, tío... No, no, sí. Lo tenemos, lo tenemos. Espérate, espérate. Ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto. Comparte la de nuevo. Has hackeado Twitch, ¿eh? Has hackeado... All right, madre mía. Sub de Placidito. Y ahora pone... Y ahora pone Placidito ha regalado 500 subs. Y dice, hostia... ¿Te imaginas? Que me he equivocado de Prime. O sea... Si con este Prime no era. Bueno, chavales, si queréis... Regaló 500 subs a un canal con 175 seguidores. Ya está, todo Twitch. Ya está, todo. Se va repartiendo por todo Twitch. ¿Habéis visto que ahora se puede regalar una sub de 3 meses o de 6 meses, ¿sabes? En vez de por un mes, ¿sabes? ¿Escucháis, Bin? Sí. Ah, que está aquí Luis. ¡Hombre, Luis! Sí, sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Luis? Luis, ¿a ti te gustaría jugar Zombinoyer? Dime que sí. Dime que sí. Nunca lo he probado, así que dale. ¡Madre mía! Acabas de decir... ¿Tenemos nuevos Zombinoyer? ¡Madre mía! Nuevos Zombinoyer, ¿eh? Tenemos que hacer... Tenemos que hacer un pueblo mera amateur. Con todo. Ahora algún pueblo meta amateur. Ahora voy. Dame un segundo. Conseguimos 350 de alma en nuestro pueblo. Ya está. Pero ahora tienes que esperar porque me tengo que quedar una cuenta. Ya son Minoyer, claro. O sea, voy a... Igualmente ahora mismo estamos en pueblo, así que no te puedes meter. Una pena. Una pena. Una pena. Pero yo, a ver, yo después de este pueblo me voy a tomar un descanso largo, ¿eh? O sea... Muy largo. Tranquilo, me das tu cuenta y hago la multi... Tío, es que me he dado cuenta en ese pueblo. Todo. Toda la metalianza nazi... Bueno, no. Lo siento, lo siento. N punto, A punto, Z punto, I punto. Nuevas almas. Es una multi mía. Ha dicho la N palabra. La N palabra, tío. ¿Qué va? Ha dicho la N palabra, tío. Tío, eh... Placidito. ¿Tú te consideras miembro de la metalianza nazi? Bueno, no. Lo siento, me he vuelto a equivocarme. Ha dicho otra vez la N palabra, tío. De N... Inventadas. De N punto. ¿Cómo significa? Hombre. Son siglas, sin nada. ¿Ser inventadas? Nueva almas cero inventada. Nueva. Nueva almas cero inventada. Hostia, entiendo, entiendo. Súper coherente a todos. Tenemos el grupo, tío. Mira, te puedes meter en el grupo de N punto, Z punto, I punto... Me he llamo equivocado. Aquí está. Míralo, míralo. Espera, espera. Que me he metido. Tremendísimo grupo, ¿eh? O sea... Buenísimo. Yo creo que lo vi y en algún momento le he visto, le he visto. Espectacular el grupo, o sea. Yo no voy a... ¿Estás ahí mi dentro o me tengo que ir a buscar... Bueno, en Corbus Tenant... Está por cojones, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está perfectamente la baja. Hay miembros y todo, o sea... Horneado, billetera, lámpara... I've earned six million calories in four years. What's my secret? Check out this free video. Click here. Click here. Y nos lleva... Error. ¿Qué le lleva ese anuncio de páginas cristianas? No lo sé. No lo sé. Nunca lo has comprobado. No, yo lo han hecho. Yo qué sé, tío. Horneado. ¿Título? ¿Título? Hitler. Purgadora disonante. Novio de Anna Frank. Enjabonado. Lámpara. Billetera. Pacifista. Horneado. Fugger. 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 El Fugger. El Fugger. Fugger. Max y Lennon, que es el único nazi de verdad. Nazi... Claro, es el único. Los demás no. Los demás somos gente normal. Los demás somos situaciones normales. Que estamos ahí y ya está. ¿Qué hace este pavo aquí? Pregunta seria. ¿Estás ganando, Sean? Pero... A ver. ¿Qué? ¿Qué probabilidad hay de que esté ahora mismo en uno de estos streams? ¿Quién? Ninguna. ¿Quién? Pues me cago en tus muertos, Max y Lennon. Ah, ese. Pero ese está loco, tío. Yo... ¿Sabes? La gente esta que es troll y dice jaja que dime lo paso. Are you winning song? Yo que flipo, ¿eh? O sea, no tiene... En serio, estamos haciendo un directo de Zombinoya. Pero no tienen otra cosa mejor que hacer ellos. O sea... Es que es increíble. Por ejemplo, tienen que hacer un directo de Zombinoya. Claro. Hombre, es que poco se habla de que ahora mismo estamos ganando dinero, ¿eh? O sea, parece mentira. Poco se habla. O sea, los millones, millones ahora mismo aquí en el bolsillo. Que además llevo unos pantalones sin bolsillo. Así que... Vaya. Yo ahora mismo... El otro se necesita. Yo ahora mismo estoy trabajando. ¡Todos comen! Para construir torre de tiro, torniquete, muralla enjabonada y prensadora. Todos sacando unas de agua y también. Tío, es que el comienzo es en plan... Drita súper alto y después ya se tranquiliza. ¡Todos comen! ¡Hoy se van a tener que poner centinelas! Así que estén atentos antes del ataque. Par 10. Yeti, me cae súper bien, en serio. Muchas gracias por todo lo que haces. Elieti. 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 Elieti, mejor jugador e-weste. Sí, sí, vamos. La duda ofende. Elieti. Elieti. No, no nos pongamos... Tío, CRLX, ¿te das cuenta de que en todos los directos nos ponemos por algún motivo a repetir algo en bootle? Elieti. Sí, sí, sí. Normalmente es... Espera, que te lo digo, ¿eh? Dímelo. Que te lo digo. Dime, dime. Que te lo digo, Alonso Molde. Dime, dime, dime. Te lo digo. Espera, espera, espera. Te lo digo, ¿eh? Dime, dime, dime. Te lo digo. Espera, espera, espera. Te escucho. Te lo digo. Un segundo, un segundo. Dime, dime. Te lo digo. Y nos ponemos en bootle, tío. Nos paramos, ¿no? Elieti. Ay, espera. Ay, casi la lío. Eh, Alonso, ¿por qué? ¿Qué? Eh, te lo digo, espera. Espera, yo sigo poniendo imagen. No, 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 espera, espera. Te la voy a cortar y la voy a poner en otro lado. La voy a poner aquí, por ejemplo. Por... ¿Qué? Oye, ¿me puedes cortar todo esto? En plan, es que hay muchas que ya pone la fórmula y es solo poner el link. Oye, ¿me las puedes cortar y llevar a donde tienen que ir, por favor? No sé qué me has pedido. O sea, no sé qué me has pedido. A ver, a ver, a ver. ¿Ves que aquí está el faro? ¿Qué he puesto el faro? Pues ya no está. ¿Ves que está? Ya no está. Pues corta también hasta el número... 60 y... Anda, si ya lo has hecho. ¿Qué coño? Tío. TLX. Magia potencia. ¿Eres omnipotente o algo? Elieti. ¿Qué quieres? A ver. Le da una vuelta a la mierda esta. Le da una vuelta. Elieti. Le da una vuelta, ¿vale? ¿Vale? Te he quedado... Madre mía. El arroba here solo para poner emotes de Shiny. De Shiny. ¿Qué emotes? Uf. ¿Quién me habla por WhatsApp? ¿Quién se acuerda de mí? ¿Qué pasa? Mi hermano. Se acuerda de mí. Tu hermano... Tu hermano... No le da, ¿eh? Mi hermano... Sí, sí. No, no le da. Dice... Joder, está en directo. Le voy a enviar un mensaje. Nah, broma. Es un poco como elieti, tío. Es un poquito... Sí, sí. Un poco como elieti. Pero él no dice tanto bebé. Bebé. Bebesita. Sí, sí. En plan... Tú estás hablando con elieti y te dice bebé. Que en serio, elieti. Que me caes súper bien, tío. Que eres majísimo. Que... Buena gente. Pero ojalá te muera. Vamos a por ti. Eso sí. Tus plannings... Tus plannings son una... Son una mierda, tío. Algunas carencias, ¿eh? Eres malísimo, elieti. Joder. ¿Cómo te haces, puto líder de alianza? Si eres... Si no sabes ni qué hay que hacer en el día 10. Pero bueno, es que por lo demás... Yo te tengo en mi corazón. Elieti. Te queremos, yeti. Yeti, te queremos. Yeti, quédate. Yeti, no, 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 no. ¿Qué le va a ocurrir a mi pana Soak? Que a ver si viene algún día a ponerse la escolta. No se va a morir porque estoy yo aquí, ¿sabes? ¿Sabes el que se va a morir? Bambino, el que vende el Opel Corsa. No, el Opel Corsa, tío. ¿Quién lo va a vender? Si no él. Cómpraselo antes de que se muera. Ahora mismo no es... No, no, al revés. Espérate a que se muera y luego lo tienes gracias a los... Ronaldinho. Exactamente. Ronaldinho Soxer. ¡Son maldinho! ¡Soxer! Chavales, decime no me pareció mi noia, que me dice que registración fallida. ¿Qué? Oh, ya sé lo que pasa. Ya he empezado, ya he empezado. Que ya no se puede registrar uno, ¿qué ha pensado eso? No, 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 espérate. No, a ver si se puede, o sea, es un poco... Es extraño, es extraño, pero yo me intenté crear una muerta, no sé... Una muerta, una muerta. Una muerta. Una cuenta. Otra cuenta, ¿sabes? No sé si se acordará a plazito. Y pensamos... Pero por Google te puedes hacer una cuenta. Yo lo sé por qué me la he hecho. O sea, yo me la hice por Google. Yo lo intenté por Google, lo intenté por Facebook, tampoco me funcionó. A mí me dejó. Es que, a ver, ¿cuándo lo intentas, eh, Monse? Está complicada la cosa, entonces. Pues después de la... ¿Cómo es? De... Coña, el estado de alarma. O sea... Después de ver Ronaldinho. ¡Soxer! Bueno... Si después de ver... De que hicieran Eternal Twin. O sea, en abril. Puedes intentar varias cosas, Luis. Puedes intentar registrarte por Twinoid en vez de por Zominoya. También. Que, bueno, supongo que la... La misma manera de registrarse, pero bueno. No lo sé. Tú intenta... Busca... Busca Twinoid. Busca Twinoid en el buscador. Y registrar a Ter... Incluso si quieres, yo te paso... Twinoid.com es... Tú pincha... Tú pincha cosas ahí. Tú... Tú pincha... Qué joder. Tú pincha cosas. Pásamelo. Espera, te lo paso. Ahí lo tienes. A ver. Y ahí me quedó la cuenta. Tiene problema, nuestro amigo. Sí, prueba por ahí. A ver. Ronaldinho. Eh, tiene problema. Ronaldinho. Soser. Tiene algunos problemas, tiene. Joder, tío. Ala, 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 ala. Los hacks, tío. Hostia, cerre. De repente hace una cuadrícula... Se aparece Stannos, tío. Ha flipado, eh. ¿Quién comparte pantalla a Luis? Ha flipado, eh. O sea... ¿Te mola la hoja o qué? Ahí. Regístrate ahí. Luis. Aquí el equipo... El equipo técnico... El equipo técnico de Twinoid. Aquí está al corriente. Sí, sí. Tú dale, tú dale. Sin miedo. Tú pincha, tú pincha ahí. Tú pincha, tú pincha. Tú dale. No carga nunca, eh. Nos quedamos en un... Tiene peor internet que Renzo. Tú pincha, tú pincha. A ver, chicos. Es que, ¿qué queréis? La página se va y se muere. No le podéis pedir más a la puta web de mierda esta. Eso no es excusa. Yo creo que es porque hay demasiada gente jugando, eh. Puede ser, puede ser, eh. Hay demasiada... Te imaginas. Guau, guau, guau. Tremendo, tremendo. La calidad del vídeo y audio de la transmisión que estás viendo es reducida. Es posible que se deba al estado de la red. Déjame compartir. ¿Cómo es posible que se deba al estado de alarma? A los soport. Hostia, madre mía. Madre mía. El estado de la alarma, gente. El estado de la alarma. Esta transmisión ha finalizado. Ruido de brillos. Gracias. Gracias, Discord, por tanto. A ver. A ver. Señor SRLX. Que... A ver, a los soport. Ahora... Ándate con... Con más ojo. Ándate con... Con ojo. Porque... Como puedes ver... Esto... Ahora sí ya lo tengo que poner... En orden. ¿Qué haces? ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Cómo? Si no ha pasado nada. ¿Qué dices? Te mato, eh. Me mata, me mata. Ay, mía. ¿Por qué? Se me ha caído el stream. Pues que a Winston le apetecía avisarme de mi stream dos veces. A ver, chicos. Que la gente me haya dicho... Sini, no se entiende la hoja de reparación. Es muy difícil. Tengo cuatro neuronas nada más. Ya está. Ya está. Ya está. Repar para arreglar todos vuestros problemas, compañeros. ¿A que sí? ¿Qué? Ah, sí. Entonces, por eso... Por eso dije... Por eso dije... Vale. Pues vamos a hacer... Una nueva hoja... Donde se vea más fácil... Oye, oye. Me acabo de hacer una cuenta. ¿A quién estás llamando por...? ¿Qué está sonando? No, no sé. Placidito. Joder. Me acabo de hacer una cuenta de verdad. Vale. ¿No se ha llegado a la hora de que me marche? ¡Oh! Gracias a la Luis, tío. Claro. Ya que Luis no puede dar una cuenta... Le das tú la cuenta esa... Luis se cambia el nombre de la cuenta... Y ya está. Increíble. Cerebro galaxia. Un placer estar contigo. Se va. Se va. Y comparten los dos a la vez. Me sale eso. A ver. ¿Qué coño hago, tío? Eso es gilipollas. Sorry, tío. Es que... Registración. Files. Sí, yo no he puesto imagen, tío. Que parezco mongolo. Prueba con Google, si eso. Mira esto, tío. O sea, me acabo de hacer una cuenta. Hoy mismo. Pues, tío. Pues... Pásasela. Ya sabes. Pásasela. Se la pasa. Y ya está. Buah, soy... Sí. Soy mongolo. Deja de querer. Le pingo uno... Berset. Te lo paso por MP si quieres. A un sopor. No te veo, ¿eh? No te veo trabajar. Hombre. ¿Qué quieres que haga? Hacerle X. Pues quiero que cojas... ¿Cómo me quieres plavizar hoy? Pues... Hay que poner los nombres. En español. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sufrimiento! Vale. ¿En dónde puedo ver los nombres en español? En inglés ya sé en dónde. Pero en español. Aquí. En esta hoja lo puedes ver. ¿En qué hoja? Vale, voy contigo. Toma, ahí mire. Pincha ahí el link ese que he puesto ahí y ya está. ¡Tocú, tere! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué quieres? ¿Que te lo envíe por correo? Sí, sí. Un correo, por favor. Correo ahí con la lista. ¿Sabes? Me lo das todo hecho ya. En curso. Está el curso. Te mando un maldito correo, tío. Es que... Tú lo quieres todo hecho, Alonso por Barraja. Y eso no puede ser. Claro que sí. Yo lo quiero todo hecho. Claro que sí. Claro que sí. Manguito maracato. Así es, así es. Así es, así es. A ver. Por dónde, por dónde... Un leve problema. No recuerdo la contraseña que puse. Pues así no se la vas a vender a nadie, tío. Espérate que me hago otra. Venga. O sea, estás haciendo tráfico de cuentas de Twinoid, porque eso es ilegal. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. ¿A ti? Eso es ilegal. Te puedo banear. No puedo hacer nada, pero vamos. Te puedo banear. Tío, me acuerdo que una vez los moderadores españoles pedimos su presión de cuentas, ¿sabes? Dijimos, darnos una puta cosa para poder suprimir cuentas, aunque haga falta que voten cinco moderadores. Y lo otro, bueno, es que no sé... Y yo voy a asatar por culo. Fue gracioso. Cuanto menos. Catapulta primitiva. Madre mía, ¿a qué velocidad voy a ir, Cerlex? No te lo imaginas, tío. No me lo imagino. Estoy que no me lo imagino. A ver, Cerlex, la he liado. ¿Has añadido una celda? ¿Qué haces? No sé qué he hecho. Ya está, ya lo he arreglado. Ya está, coño. ¿Qué has hecho? ¿Eliminar una fila? Hostia, que lo... Has eliminado una fila. Ah, vale, vale, ya está, ya está, ya está. Ya la he puesto, ya la he puesto. Ya está aquí, ya está aquí. No te... No, de nuevo, tío. ¿Quieres parar? No puedo. No puedo. ¿Por qué sale así? ¿Por qué sale así? No copies directamente, coño. Vale, 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 vale. Pega solo los datos. A ver. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, vale, vale. Seis, vale. Joder. Vale, no pasa nada, señores. Se recupera, se recupera. Uno, cinco y seis. Tenemos un comediante. Señores. Oye, también. Oye. Si el mapa ha mejorado... ¿Qué? ¿Qué le pasa al mapa ha mejorado? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esta pi... Ah, un santo. ¿Qué haces? Ya lo arreglo, ya está. Toma ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¿Qué? Pero, pero, oye. Esto, esta fila, no debería de ir aquí. ¿Qué fila? ¿La fila de... ¿Echa? ¿Claro? 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 Se ha muerto. Dime. Se ha muerto. Le ha dado un infarto. ¿Qué quiere? Que, tío, la fila, la fila esta. Pero que esto, esto está mal. O sea, esto lo he puesto aquí para que... Pero ahora pasa las... Pero que lo ordenes. Pero que estoy... Coño, todo a la vez no puedo hacerlo. Hombre. Eh... Ermer. Se ha suscrito. Digo, ha seguido. Bien, Ermer, bien. A los favor que... Madre mía, Ermer. Bien, Ermer, bien. Bien, Ermer. Bien, Ermer. Bien, Ermer. Para que yo entre en tu cuenta, creo que necesito tu Gmail. Me cago en tu... Así es. Así es. Monster. Eres malísimo, Monster, eh. Espérate. No estás haciendo bien tus deberes, tío. Que, a lo mejor, nada. Hay que pasar los iconos al otro lado, ya está. ¿Qué haces? ¿De dónde se has puesto? No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Es posible que la haya cagado, pero ya está arreglado. Viene el... Yo... Yo nada más que te voy a dar putos de infartos, eh. Tío, es que yo... ¿Cómo lo haces tan mal, tío? ¿Cómo? Es que no entiendo. ¿Cómo muevo todo? ¿Cómo muevo todo ahí de una? Copia. Control-C. Control-V. Control-V. Estás de puta coña. Tan cutre es. Yo pensaba que era más complejo. Pero... ¿Y qué quieres? Mira, Pum. Ahí está. ¿Y qué esperabas? No sé. No sé. Que tuviera que llamar a la NASA. Le pidiera permiso. Tienes permiso. Tienes permiso. Venga, vale. Muevo esto. No sé qué. Madre, chaval. No cabe esto. No cabe. No cabe. No, no, no. No cabe. Madre mía, no cabe, no cabe. No cabe, no cabe, no cabe. No cabe, no cabe. No cabe. Tío, ¿por qué se ve turbio? ¿Por qué? Si copio y pego se ve turbio, tío. Porque cuando copias algo de internet... Hombre, ese Excel será para el siguiente pueblo, ¿no? A ver. Yo... Al sopor y yo... Yo voy a terminar los Excel cuando se acabe este pueblo. Os quedáis con lo que hay. Pa' la sobra. Os quedáis con lo que hay. Si necesitáis más, me pagáis. Yo, gratis, ya no trabajo. Qué risa. Que no, hombre. Que no pasa nada. A ver, sí. Pero, hombre. A ver. Que tú no vayas a jugar, CRLX, no significa que yo no vaya a jugar. Pues sabes qué vas a hacer tú a los soportes. Tampoco vas a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Eres... Eres malísimo, güey. Tío, siempre, siempre, siempre. Nunca fallas. Todos los putos días. Eres malísimo, Alonso. Y después, después pasa un rato. Eres buenísimo, Alonso. Eres buenísimo, Alonso. Tío, no, no. Se sigue viendo turbio. Ya lo arreglo yo. Ya lo arreglo yo. No, espera. No, no, no. Ya, ya, ya sé cómo es. Ya sé cómo... Monster. ¿Qué pasó? Dale... Añad... Dale a añadir una nueva página. ¿Cómo que añadir una nueva página? En la más. ¿Eh? En la más, arriba del todo. En la más. Añadir una nueva ventana. Haz lo que te dice. La, 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 que abras una ventana. Dos, tres puntitos. Tres puntitos. Madre, me he equivocado. ¿Qué? O sea, ¿qué? Dos, tres puntitos de opción. Ah, que estás en otro Google. Dale en la tres gallita de arriba. Arriba, derecha. Si está en Firefox. Mejor nada. Dale ahí. Se está quedando muerto Monster Chef, ¿eh? Yo no sé ni qué estés haciendo. Bueno, eh... Pero, pero... Tío... ¡A lo soport! Ya lo arreglo yo luego. Abre el Chrome. El Chrome. El normal. No, el Chrome es para Pussies. El Chrome es el normal, ¿eh? El Chrome de los despectas. Tiene razón. Ahí tiene razón. Ahí tiene razón. Yo uso Chrome. Yo siempre uso Chrome. Chrome siempre en nuestros corazones. Yo uso... Yo soy así, tío. Yo uso Opera de normal. Extractor mecánico. Opera, tío. Es que yo no sé... Tu cabeza, ¿cómo funciona? Yo qué sé. Barreras de madre... Algo me dice que no tiene nada que ver el documento del que estoy... No entiendo. No entiendo. Vamos a ver. Has cogido las barreras de madera que son la primera defensa de urgencia. A ver. Mira mi pantalla. Barómetro. Barómetro es esto, ¿no? Sí. Eso es el barómetro. Sí. Y esto de las mejoras lo quito. Pun. Ya está. Ah, la ha arreglado. Pun. ¿Has visto qué fácil la arregla? Todos ahí intentan hacer una cuenta. Mira mi pantalla. ¿Cuántas personas necesitan? Mira. Si estás en el Chrome. O en cualquier... Le das a configur... O en cualquier Google. Le das a configuración. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bajas. Y vas a encontrar una opción. Es que no están guardadas. Que es contraseña. No le voy a pinchar porque hay tanto en mi contraseña. Pero si estás en nuestro Chrome, dale en los tres puntitos. O en la configuración de ese Google. 24. Y le das a contraseña. Oh, Dios mío. Y ahí aparecerá todas las contraseñas. Y por cierto, sí. Y sin... Es por cierto, sí va a... Vamos a ver. 25. Hostia. No me cabe. No me cabe. ¿Torre de guardia es eso que parece como una comisaría? Esto que pone Gans, esto es la armería. Entonces, tío, no entiendo, no entiendo nada. No entiendo una puta mierda. Espera, 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 dame un segundo, dame un segundo. No, ya, ya, ya lo arreglo yo. Ya lo arreglo yo. TRLX, en algún momento tienes que empezar a confiar en mí, ¿eh? Claro, es que la torre de guardia no tenemos... Porque la torre de guardia da defensa. Y todas las construcciones defensivas se reparan enteras. Porque, por la defensa que dan. Contería. Claro, pues tío, pues tío... O es taller sueco. Taller sueco, tío. Ikea. Eh... Tu Ikea. Está... A ver, esta hoja está más bacán, ¿eh? Esta hoja está mucho más bacán que la... ¿Qué bacanería? Bacan. Menuda bacanería de hoja. ¡Qué bacanería! ¡Qué bacanería! Cierto, se ve returbio, ¿eh? O sea, esto luego lo tienes que... ¿Qué he hecho? Lo tengo que arreglar, ya lo sé. Ya la estoy cagando. Ya la estoy cagando, tío. Siempre me pasa. Tanta mascota. Ya lo sé que lo tengo que arreglar. No te joroba. Obviamente. Yo, pueblos... Pueblos... Pueblos oficiales. N.A.Z.I. Todos los pueblos en los que esté yo son mi meta. O sea, vosotros no penséis ni por un momento que estamos en otra meta. Todos estamos en esta meta maravillosa mía. Todos. Pero... Ay, Dios mío. Dime, ¿qué pasa? Nada, nada. Te iba a decir que al final N.A.Z.I. es más mío que tuyo. Es mía, ¿vale? O sea, eso es así. Sí, sí. Eso es así. Entonces... Seguro, seguro, seguro. Tío, Cerd, seguro. Seguro, seguro. 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 Seguro, tío. Seguro. Estoy segurísimo. Yo ya lo he dicho. Yo ya me voy a tomar un largo descanso de zombi noya hasta... Uf. Hasta quién sabe cuándo. ¿Quién sabe cuándo? Eh, esta hoja está más guapa, ¿eh? Sí, pero en construcciones supongo que era... Sí, vale. ¿Qué pasó? Joder, había perdió la hoja de las construcciones, tío. Estaba rayando. A ver, esta hoja... A ver, dirá Alonso Port. ¿Cómo funciona? Dirá Alonso Port. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Yo te lo digo, Alonso. Me quiero pegar un tiro. Alonso. Pobre hombre. ¿Te acuerdas del parco en Mario, no? Eh, así es. Así es. Un día de estos tenemos que volver a juntarnos. Sí, 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 sí. Pero me lo tengo que desjugar otra vez porque voy del archivo de guardado. Oh. Vaya. Con mil de agua. Eh... Todo como el Sonicoro, el Super Smash. El Kirby. El Kirby. El Kirby es como un poco un agujero negro, ¿no? O sea, perfectamente se podría tragar el universo entero y transformarse en el universo en el que vivimos. O sea, me haría pensado... Bueno, tengo que dejarlo todo de nuevo. F. F. F en el chat. Eh... ¿Qué iba a decir yo? Pero... Ermer. 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 Lo de... Bueno. Mil de agua en realidad fue un millón o así. Un millón, tío. Un millón, tío. Joder. Me quepo en pueblo, tío. La locura, tío. Hostia. Vale, vale, vale. Es que no éramos ni héroes, tío. Joder. Un millón. Un millón y héroes tú. Buah. Qué locura sería esa. Eso ya sería. Fawcett. 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 Me está quedando clarísimo que es el Fawcett. Fawcett. Grifería, tío. Grifería. Vale, vale. ¿Qué me quiero asegurar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dino, ¿por qué te quieres asegurar? Oso. Porque como hay ciertas cosas que dan defensa y tal, me rayo, ¿sabes? Me rayo más quick. ¿Te rayas más quick? ¿Sabes? Me rayo más quick. Ese eres tú. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Sabes? Ala, ala, ala. Ala. Cérrele. Bueno, está igual, da igual. Da igual. Ala, madre mía. Esto lo voy a hacer. Todo el mundo a su casa lanzarle piedras. Madre mía. Me venía arriba, me venía arriba, me venía arriba ahí, ¿eh? Calculadora de reparaciones. Lo voy a dejar ahí, por yo qué sé. Construcción. Pues yo qué sé. Pues yo qué sé. ¿Qué? ¿Qué no sabe usted? Garbaje dump. Defense dump. Weapons dump. Fuzz dump. Metal dump. Fuzz dump. Ah, estos son los vertederos. Estoy por hecho. ¡Oh, Dios mío! Me apetecía gritar. A ver, para calcular una reparación no defensiva. Madre mía, Fanny. Hola. ¿Qué tal? Ya. Fanny, muy bien. Va directo al multi. Ya ni saluda ni nada. Va directo al multi. Hola. Se le reparan. No habéis caso del mensaje anterior. Te lo borro. Te lo borro. Hostia. Le vas a borrar, tío. Le vas a borrar el mensaje, tío. Qué mal. Oh, vaya. Pero si Fanny acaba de llegar, madre mía, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Porque escucha esto, Fanny. Fanny. Escucha, Fanny. Fanny. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Si te acuerdas del PowerPoint Mario, pues te vas a jugar con la de mi vida. Te vas a caer en mi vida. El archivo de guardado, donde lo dejamos del PowerPoint Mario, Sin querer, lo voy a hacer unas cosas. Cosas nazis. Pero el PowerPoint Mario, si no tiene dobles, no entiendo. O sea, el archivo de guardado. Una reparación defensiva, las cosas defensivas. No, hemos perdido la pitch camionera. No te preocupes, porque todo me lo pasaría hasta donde lo llegamos. Ya está. Voy a esperar, cierra yo. Sí, sí. Tremenda. Es cierto, cuando lo desjuguemos, cuando volvamos los test, Fanny se quedará sin voz. Claro. No, es que... Sí, sí. Hostia. Eso del tema de forzar la voz, bien. Bien, Fanny, bien. Oh, venga. Ahora tengo que hacer lo duro. Tranqui, cuando puedas, Luis. Ahora vuelvo. Ahora vuelve, Fanny. Se vuelve. Vale. Se vuelve. Se vuelve. Ahora se va a llorar en la mañana por su voz. El texto exactamente, sí. Pero ahí, vale. O sea, como tal, ahí... ¿Seis? Espera, espera. El vertedero público, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Siete, ocho, nueve. Sí. Pero el vertedero de animales o algo, no. ¿Qué pasa? Que es que en la Daytonite Wiki pone que hay seis vertederos como que no dan defensa. Luego está el vertedero mejorado, que ese sí da defensa. Vale, no pasa nada. Pero a mí me faltan algunos, ¿eh? Porque... Ah, vale, vale, vale. Es que cambia de imagen. El Free Dump, el vertedero mejorado, tiene unas... Como unas plagas. Y el de animales tiene... Tiene un animal también. Cambia de imágenes. Claro. Amigo mío. Por eso... Es que, claro, yo he visto el vertedero de animales y me he quedado... ¿Cómo? A ver, el texto es exactamente... No. Pues... Ahora... Lo ponemos en el vertedero de animales. No. ¿Qué estoy haciendo? Negro. Y el otro que tiene imagen diferente es el húmedo. ¿O cuál? El mejorado. ¿El mejorado? Sí. No, pero el mejorado... El Free Dump es el mejorado. Sí. ¿Free Dump? Sí, sí. Y Dump, vamos. ¿Draith? ¿Qué? Dump, Dump, Draith. Dump, Draith es el vertedero húmedo. Amigo, ahora lo entiendo. Madre mía, me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Bueno, no, no pasa nada. Vertedero de... Madre mía, por ahí... Su cerebro está ahí... Está hirviendo su cerebro, ¿eh? Ahora mismo. Sí, estoy utilizando el 100% de mi capacidad. O sea... ¿Qué pasaría si usasemos el 100% de nuestra capacidad? Tío, ¿habéis visto esa peli? No. Porque ellos sí. La de Lucy, ¿no? Sí, sí. Una mierda. Vaya mierda, tío. Vaya mierda. Esa, pero... A ver, tiene partes interesantes, pero, tío, ¿teres que por tomarte una droga vas a ponerte a flotar? Sí. ¿Por qué no? O sea, ahora mismo hago... Y me pongo a volar. Hay un juego... Hay un juego de PlayStation 2 que era la película esa. Que era que estaba uno en una facility de estas norteamericana y decía... Hemos desbloqueado 100% de su cerebro. Y de repente tenía poderes psicoquinéticos de esos. Y te escapabas de allí. Hostia, hostia. No, no. Fer, fer, fer. No me acuerdo cómo se llama. Que la lia. Oh, muchas gracias. El Wawel. Por josearme. Estamos aquí en unos... El Wawel. El Wawel. El Wawel. Wawel. Sí, sí. El Wawel. El mismo. El mismo, el mismo, el mismo. El mismo que Visticalce. El mismo, el mismo. Exactamente. A ver, espera, espera. A ver. Tengo que poner... Tengo que poner... Igual... Voy a hacer memoria. Wawel, es posible... Tres. Que te metieras. Sí. A Wawel. Te cayera bien. ¿Me hablaras? Listo. Si de tres es sí. ¿Tengo buena memoria o no? ¿O me estoy equivocando? Respóndame. Sí. Madre mía. Ponemos por aquí eso. Está aquí Cristiano Ronaldo en el directo. Anda, no. Esto. Mal. Así. La fórmula personalizada. Sí. Mero soy... Bien, 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 bien. Tengo buena memoria entonces. Menos mal. Menos mal. Por favor. Por favor. Ahora copiamos dirección de imagen. Lo ponemos aquí. De tres. Tenemos la imagen. Igual. Sí. No. Igual no. Y luego... Listo. Vertedero mejorado es este, vale, bien. Pues, ¿qué tal, Wawel? Wawel. Yo me pasaría por uno de tus directos, pero, tío, los haces muy tardes. Yo... Muy tardes, ojo. Muy tardes. ¿Los haces muy tardes? Yo estoy de España y aquí pilla a las dos o así. Ay, ¿qué estoy haciendo? Dios, qué susto me ha dado. Y claro, yo a las dos, pues, estoy más que dormido, oye. Voy a rezar a Dios 50 veces al día. Porque lo que se borró no fue el archivo de guardado, sino el juego, así que a rezar. Suerte, Luis, aunque... Ah, está muteado. Yo pensaba que estaba aquí en llamada. No, no está en llamada, tío. Se murió. Bueno, está... No se borró el archivo de guardado, sino el juego, así que tengo todavía el archivo de guardado. Bueno, pues, suerte, Luis. Y listo. Bueno, Wawel, cuéntanos qué tal. ¿Qué se cuenta usted? Hola. ¿Pero, huerto o huerta? No, huerta. Hola, descubrí el nombre de un rey de Polonia o por allá. Oh, curioso. Curioso. Creo que es huerta, ¿eh? Bueno, Zerleck, por cierto, ya he terminado... Ah, no. ¿Qué vas a haber terminado? Pero si... Anda, que no quedan, ¿sabes? Ya he terminado. Vaya, vaya cruz. A simple vista yo había terminado, ¿eh? Vaya cruz. Por cierto, por cierto. ¿Qué? Ah, vale, está bien, está bien. Nada, nada, nada. Que me he rayado, me he rayado. Que flipas, tío. Meat Locker. Estoy, como puedes ver, estaba poniendo... Ahí, el Meat Locker es la cajita feliz, ¿no? Sí. Como puedes ver, Alonso Port, esta hoja funciona de una manera muy sencilla. Si la construcción... Bueno, no está terminada todavía, pero bueno. Si la construcción está hecha, pues lo pones. Que sí está hecha y te sale en verde. Si no está hecha, se pone en negro. Y así. Increíble, ¿eh? Increíble. O sea, joder, ¿cómo lo hace Zerleckis? No lo entiendo. Si lo buscas en Google Maps, sale un castillo, una iglesia, hasta un dragón. Me están esperando. Es el nombre de una colonia en Tracovia. Bueno, bueno. Bueno, continúa Zerleckis. No. Vale. Sí, pues eso. Entonces tú dirás, madre mía, ¿cómo lo hace Zerleckis? Es increíble. ¿Cómo lo hace Zerleckis? Es increíble. Es increíble. No me lo puedo creer. Madre mía, Zerleckis, tío. Ya lo sé, a lo supo. Ya lo sé. Ya lo sé. Más ledra que lo sepas, tío. ¿Quién podría hacer si no un doc así? Igual de... Yo. Sí. Venga, hazlo tú, venga. Hazlo tú, venga. Tigo, o sea, tendría que hacer una competición de... Hay que hacer esta hoja, a ver quién la hace mejor. Tendría que hacer. Hazlo, hazlo. A lo mejor se te apunta gente buena. No creo que haya nadie que... Ahí es verdad. Increíble gameplay de Estel, que tocaba el comentario. Me cago en tus muertos, Fanny. Continuamos. Yo, el Estel... Es que tiene razón. Es un increíble gameplay de Estel. Tiene razón. ¿Qué resoplas, Monster Chef? Uf. Se complicó la cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Sigues intentando lo de la cuenta? Sí, chaval. Madre mía. Es que es muy raro esto. No va a parar hasta que lo consiga. ¿Y por qué no creas otra sin más? Es que ahora lo intento, pero no me deja crearla. Es que va como la mierda, tío. Va como la basura más infesta que hay. Lo leí y oí. No te preocupes. Bueno, aún así, te quedarás afónico. ¿Estás viendo? Carita triste. Tengo cuatro series que grabar. ¿Cuatro series? ¿Cuatro? Sí, sí. Es que Fanny es muy hardcore. Guau. Suerte a ambos. A Luis, para encontrar. Para ver si en realidad se guardó lo que hicimos. Y a Fanny para grabar esas ricas series. Pero igual de tres. Por cierto, seguir a Fanny en YouTube. También seguir a hacerle X en Twitch. También, también. En su canal secundario de YouTube. En todos lados. Suscribiros en la vida. En la vida. En todos lados, en todos lados. Alguien de aquí tiene Netflix. Les vengo a recomendar una super serie. Yo sí tengo Netflix. Netflix. Tienes Netflix. Tienes Netflix. Recomienda esa serie. Wawel. 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 Me gusta. Me gusta. Tiene Netflix. Netflix. Wawel. Pero no tengo Netflix. Tengo Netflix. Que viene a ser lo mismo. ¿Vale? Madre mía, cómo se colorea esto, tú. Vale. Se me había olvidado. Decir. Bueno. Pues si la construcción está en no hecha. Todo se pone en negro. Así, técnicamente. La gente no se debería confundir. Y decir. Uy, ¿cuál será? Pero ahora te lo voy a poner todo en verde. Para que lo puedas escribir. Si no. Ahí está. Ahí lo tienes. Mis ojos. ¿Qué pasa, tío? Dios. Es que sois unos delicados. No, es que está muy. Uy, no veo. Porque es muy verde. Sí, Dios. Yo lo veo perfecto. Muchas, muchas gracias por seguirme. Sale en SilentTry. Hola. Solo vengo a saludar. Pues, hola, Silent. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? No veo. ¿Desde el pueblo o has descubierto Zombinoya por pura casualidad? O ahora me están recomendando. ¿Te imaginas que me están recomendando en Twitch? Guau, ya está. Ahí. Zombinoya. Pimpam. Es mi amiga. Ah, vale. No se preocupen, señores. Viene por el señor. Se intenta mañana. Vale, vale, vale. Pues, perfecto, oye. No se preocupen, señores. Guau, el por... Hoy se cena. La serie se llama How to Sell Drugs Online Fast. Está súper perrona. Luego le echo un ojo. Ahora, estoy viendo Dark, porque al parecer la gente habla súper bien. ¿Pero qué es eso? ¿Me voy a guiar? ¿Yo qué sé? Solo he visto un capítulo. Pues Dark, tío. Y no he entendido la puta mierda. Oscuro. ¿Pero de dónde es la serie? ¿De Netflix? ¿De Netflix? ¿De Netflix? Espera copiar de... Estranger Things. ¿De Netflix? Ah, ya la vi flipada la serie. Si le gusta a Fanny... Bueno, venga, yo me fío. Madre mía. L-P-X-G-A. Gracias por el follow. ¿A un soporte? ¿Qué es esta imagen? Por favor. ¿Qué es esta imagen? Ahora lo cambio. Es malparente.gif. En serio, muchísimas gracias por recomendarme, tío. Muchísimas gracias. A ver si un día puedo ver un stream tuyo. Me encantaría, la verdad. De Netflix. En serio. Echa los streamings en Netflix. En Netflix. ¿Cómo lo haces, tío? Vale, esto... ¿Cómo lo haces? Esto, esto. Ay. Bueno. Arregla. ¿Qué tal? ¿O cómo quieres que te llame? A mí me da igual. Ahí está la cajita feliz. La rica cajita. Oye, este fin de semana, quien tenga Uplay, puede conseguir Watch Dogs 2 gratis. Joder. No me gusta. Esto es increíble. No me gusta. Watch Dogs 2 gratis. Canta que confía en mi criterio para las series, pero nunca le he comentado nada al respecto. Puede que tenga un gusto nefasto. A ver, Fanny. A ver. Fanny. He visto tus streams. He visto... He visto... Ya solo viendo tus streams, ya sabe el gusto que tiene a los soportes. Por ver tus streams, ya sé en dónde vives, Fanny. O sea, ahora mismo podría ir a tu casa, Fanny. Ahora mismo podría, sin problema, ir a tu casa. Puedes decirme ga. Muchas gracias. Ga. Cierro el último minuto. Súper confiable. Mentira. Bueno, pues ahora me retiro. Otro día me quedo más tiempo. Éxito. Muchas gracias, Silent, por pasarte. ¿No es por ver mis streams? Seguro para puertas. ¿Cuánto vale esto? Eh... 16. Es por ese papelito que te dejé en la puerta. No empecemos, Fanny. El seguro para puertas vale 16 PA. No sé de qué me extraño. No sé de qué me extraño. Es que, Fanny, estoy viendo que va a pasar como la típica conversación que mantenemos tú y yo por Twitter. Que tú te pones a mandar en bucle GIFs de gente llorando. Y yo te digo, no llores. No llores. Deja de llorar. Deja de llorar. Y entramos en un bucle hasta que yo me canso y no te respondo. Madre mía. Tremendo. Esas conversaciones, tremendo. 75. Como la vez que... Pero si no lloro. 60, 30, 30. Deja de mandar GIFs de gente llorando, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Sudo por los ojos. Claro, los entrenas, ¿no? En plan... Hacer flexiones. Ojos. 65, 40, 25. Voy a pillar la imagen Lighthouse. Mira, los sopor que te cojo ventaja, tío. Tío, pero... ¿No ves que yo estoy con mi stream? Me está aquí siguiendo a la gente. Wawel, muchas gracias por seguirme en Twitter. O sea... ¿No te das cuenta? Ya ha llegado mi fama. ¿Ya ha llegado tu fama? ¿Está aquí la fama? O sea... Mi pana, mi pana. Joder, la estoy liando. Espera, espera. Tío, no me lo... Ya está aquí la fama. Ya la ha traído Wawel. Muchas gracias, Wawel. No me lo distraigáis. Si hoy llego al millón de seguidores o a alguna gilipollez por el estilo, te marco ahí detrás mía. Te pongo un cuadro que ponga el Wawel. El Wawel. El grande, el Wawel. 25. El Huawei. El Huawei. A ver. Aunque la verdad es que mejor Xiaomi. A ver, Monster Chef. ¿Qué pasó? ¿Te gustabas esta hoja que la otra para buscar los valores o qué? ¿Cuál? Pues la que estamos haciendo. No, en serio. Yo te pongo un cuadro si haces falta. Oye, yo sin problema, tío. A ver. Continúo. Uf, demasiadas imágenes, ¿eh? Eso tiene pinta de petarra. Pero vamos a ver. Es que si no pongo imágenes, la gente dice... No sé qué es la construcción. No la veo. Y se ponen a llorar, tío. Se ponen a llorar. Madre mía. Y sabes que si ahora es un programa. ¿Eh? Como toca y no hacerlo en Excel todo. Sí, un programa. Si me voy a poner... Ah, puedo hacer un programa. Eso es lo que te vas a enseñar a hacer. Un programa. Claro. Pues ya está, tío. Es que es muy fácil. Bueno. Re easy. Re easy. ¿Para qué voy a hacer un programa? Si ya lo tengo aquí. Ahora que hay... O una página web, tío. Una página web gratis. Ya está. La página web no funciona. Sí, sí. No funciona. ¿Por qué no? Que ahora que hay más gente en el stream. Yo os invito a jugar Zombinoia. Un juego de navegador. Buenísimo. Un juego de navegador. Buenísimo. 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 Yo os invito... Eso sí. A lo mejor no os deja registraros porque ya la página está en la mierdísima. Pero bueno. A mí me dejó. Si me has respondido a lo último, no lo he leído, que me han hecho consultas. Que te han hecho... Que te han hecho una guince. No de navegar ni nada de eso. Sí, macho. Tío, cuando dije por primera vez, no. O sea, había una persona a ver el stream y le expliqué que era un juego de navegador web y todo eso. Bien. O sea, fácil de entender. Y no. Entendió que era de navegar. Sí, sí. De barquitos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay gente. Hay tantos barquitos. Hay gente así. Hay gente así. Bueno. Yo ahorita le estoy tratando de entender al Smythe. No sé si lo conozcas. Lo conozco. Lo conozco. Hombre, mosted chef. Hostia, he puesto doble vez la misma imagen. Ha metido un... Lo conozco. Es un poco como el LOL, ¿no? Pero en plan más como en tercera persona más cerca. Ah, el Smythe. Sí, sí, sí. Sí, es como... Es un MOBA. Joder, el Smythe. Sí, sí. Pero qué año estamos, tío. Qué año estamos para jugar el Smythe. Oye, yo y tú, la misma exacta confesión. Sí, tercera persona. Sí, vi un gameplay que era como más cerquita. No era ahí desde el cielo. Venga, vamos a verlo todo. Bien, bien. Y bueno, me pareció interesante, oye. A mí el LOL no es que me vicie. ¿Sabéis esto de perdió su vida en el LOL? Pues a mí no me pasa nunca. Pues a lo soport. Me meto al LOL y salgo. Perdió su vida en el Zominoya. Perdió su vida en el Zominoya, tío. Me ha pasado eso con el Zominoya. Perdió su vida en el Zominoya. Ahí sí, ¿ves? Ahí sí. Ahí sí. Ahí siempre. Pero ¿sabes con qué juego de navegador puedes perder tu vida? Con Moosh. Yo nunca lo he tomado en LOL. Con Moosh, hostia. Con Moosh, chaval. Cada tres horas conectándote. Puto de cago en Moosh. Moosh es malísimo, tío. El Moosh... Me gustaría, pero no puedo conectarme todo el día. Bueno. Nada. Pero el Smite sí es tan interesante. El LOL, si te gusta el Smite, quizás también te guste el LOL. Quizás te guste Zominoya. El Zominoya. Quizás. Bueno, también, también. O el total de LOL a Zominoya hay un paso bien grande, eh, Zerlec. No lo creas, eh. Yo creo que... Zominoya. Mira. Wawel, ¿tú le ves algún parecido a esto al Smite, por ejemplo? Porque yo no. Yo creo que Zominoya tiene muchos parecidos. Me pizca un montón la nariz. Me pizca un montón la nariz. Wawel. El único otro MOBA aparte del DOL que he jugado. No lo niegues. Juega el Cedreto, ¿sabes? Ahí... Sin que nadie se dé cuenta. El único otro MOBA que he jugado fue uno que era de Dead Island. ¿De Dead? No, no me suena, oye. No me suena. Debajo del... Debajo del... Epidemia. Eh, madre mía. Hombre, Moe, usted. Bueno, sí, sí. Pero, ¿sabes? La mayor diferencia entre estos dos juegos online es que uno se actualiza automáticamente. En plan, no tienes que darle a F5 ni a nada. Y el Zominoya, pues no. Moe, usted, te podrías pasar... Ayudar un poquito, eh. ¿Te podrías ver? Nah, no hace falta. Ya lo hacemos nosotros. Que continúe con la cuenta de Luis. Eh... No, ya. Ya continuaré mañana. 50, 40... Vale. Lo que quieras. Este man. Este man. Porque es que... Mía, estoy viendo... Que no has... Eh... Ha solicitado cambiar de contraseña hace poco. Ay, mía. Muchas gracias por los 5... ¿Cómo? ¿Que te ha dado 5 bits? Pero esta fama, los sopor... Madre mía. Así de un día para otro. De cero bigwells. O sea, de una media de cero bigwells. A esto. ¿Qué ha pasado? A una media de cero, cero bigwells. Wow, el tío. Eh... Este juego, como tal, no es que para hacer un stream, pues... Oye, no es lo mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Reconócelo. No. Es mejor... Es mejor... Mejor que el mejor juego que puedas hacer stream. Sí, por eso... Por eso está en el top, ¿sabes? Buscas dominoya... Y está por encima del LOL y de todos los juegos, ¿sabes? Eh... Voy a buscar... Voy a buscar... Juro, no estoy viciado al LOL, ¿vale? Voy a buscar... Eh... Eso. Voy a buscar eso, ¿eh? Voy a buscar eso. Portable, sí. Que tengo curiosidad. Tremendo trabajo, ¿eh? Bueno, tío. ¿Qué vas a buscar? Lo de... A ver... A ver los... ¿Sabes? Los streamers que están echando zombies. El top minoya es más para pasárselo con los amigos. No para stream. Para pasárselo bien. No, no, no. No sabéis. No tenéis ni idea. Pero el... El top minoya es un poco just chatting, ¿sabes? Te pones... Dice... Dice aquí... No se encuentran coincidencias. A ver... Vamos a probar eso también. Si pones top minoya en el bug, dice... No se encuentran, resulta. Que por cierto. Por cierto, por cierto. Esta categoría esté gracias a Zero Files. Y al cuervo. Al cuervo, al cuervo. Ya ves. Somos la puta peor categoría, ¿eh? Tenemos los contactos en Twitch. Descubrimos... Descubrió el señor CRLX cómo se hacía lo de poner una categoría. Chávez. Cómo la reventé, ¿eh? Y ahora tengo categoría de zombie noia, gente. Cómo lo hice, pa, 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 pa. Si tenéis un juego... Si sois desarrolladores... Eh... Y vais a hacer un juego... Yo creo que ahora mismo... Ahora mismo... Tenemos nosotros más espectadores que Tabletop Simulator. Bueno... O estamos ahí. Eh... Espera, espera, espera. Algo es algo. Te digo que a lo mejor sí que tenemos más viewers que otra categoría, ¿eh? Podemos... Puede ser, ¿eh? Voy a buscar aquí alguna categoría que tenga muy pocos para reírnos de ella. Bueno. Vamos a ver. No hay muchas, ¿eh? Esperar. Sí, por cierto, gente. Os podéis meter al multi y también ver, hacerle X, que él sí tiene un overlay, de verdad. Yo... En proceso. Está ahí la cosa. Está complicado. Está ahí la cosa. Está ahí la cosa. Pero bueno. No me he olvidado de hacer un overlay. Por favor. ¿Vas a hacer un overlay? No, no, no. Desanimeis. Madre mía. Eh... Claro. Claro. Que voy a hacer un overlay. Pues anda que en el... Anda que en el categoría es aquí. Un juego por periodista y un amigo lo streamea, pero... ¿Lo puede poner en categoría? Sí, sí. Sí, sí puede. Sí que puede. Que quieras. Sí, sí. Ay, sí, es que... Es por una wiki. Por una wiki. Pasa el link. Pasa el link por chat general o algo. Es... Se llama Giant Bomb, que es un repositorio de... Me vas a obligar a buscarlo. Coño, se llama Bomba Gigante. Creo que no es muy difícil. Giant... Vale, ya lo tengo. Vale, copiar enlace. Mira, por ahí... 60-40. Por ahí... Creo que tienes que hacer un par de cosas. Añadir una descripción del juego, ¿no? Como una revista o algo así. Tú te metes ahí y sigues los pasos que te... Si lo pone la web. Sí, sí. Bueno, te ponen los pasos. ¿Vale? Y... Y puedes añadir el juego que quieras. Siempre y cuando, pues... Oye, te lo curres un poco. Claro. Hombre... Así conseguimos poner los zombies, ¿no? Oye. Hombre... Así que adelante. Yo, en serio. Adelante. Poner las categorías que queráis. Poner todas las categorías de todos los juegos. Y así apoyéis a la gente también. Claro, de juegos que se puedan jugar, ¿sabes? Hay que decirle al César. Es verdad, de urgente. Yo le deseo suerte a César con eso. Claro, tiene que... Sí, claro, claro. A ver, ahora tengo que poner los nombrecitos. Están por aquí. Yo estoy poniendo los valores de PA. Cajita feliz, paro, copiamos. 130. Bueno, pues eso. Que espero haber sido de ayuda para César. Para... Saludo cordial a César. Espero que le vaya bien con su juego y todo eso. Para más tutoriales. Si es la persona que lo streamea, pues... Que ya tiene categoría. Joder, que ya no tiene que poner una categoría cualquiera. Por ejemplo, nosotros empezamos jugando a esto, poniendo una categoría que se llama... Zombies. Zombies. Sin más. Pero si tú buscas para poner la categoría Zombies, te sale. Zombies, punto. Zombies, exclamación, exclamación. Es en plan... ¿Por qué? ¿Cuántos zombies? Y ninguno tiene imagen. La imagen, no sé cómo va, porque tú le pusiste imagen, ¿no? Yo le puse la imagen, pero creo que a lo mejor tiene que tener... Tiene que pasar un tiempo o algo que la revise alguien seguramente, para que no sea... No lo sé, no lo sé. Un gran... Forma fálica. Que se aplique lo que Alcésar toca. Vinny, vidi, bici, 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 si no recuerdo mal... ¿Qué hablas, Fanny? ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a una ambulancia? Yo no tengo problema, Fanny. Dictadura del héroe... No, esto es 50, 24, 300, vale. Oye, ah, dictadura del héroe supongo que es este martillo de aquí, ¿no? Sí. ¿Pipols Kurt? Tiene pinta de que no, ¿eh? Nah, es dictadura del héroe. Búscalo. ¿Ministerio de la esclavitud o cuál es? ¿Cuál de todos es? Yo creo que sí, vamos. El martillo ese creo que es la dictadura del héroe. No lo sé. Pues míralo. ¿Qué pasa si pones... F4 en el juego? Fortificaciones. Que tengas un hermoso... No lo voy a hacer. Yo no caigo en ese tipo de cosas. En combinaciones de teslado... Sí, dictadura del héroe, sí. Sí, sí. Confirmamos. Que sí, coño. Que llevo jugando a este juego ocho putas años, que creo que es lo que la dictadura del héroe. No. Ocho años, pero eres un poco nulo. ¿Qué dices tú? Tú eres mejor, ¿no? ¿En serio? Tú eres el mejor que hay, señor chef. No, pero... Trap, Aldrío, Harro, mucho mejores que tú, chaval. Bueno, 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 bueno. ¿No me harías algo, mamalona, con el código? Pero tú no me has visto serio, chaval. Tú no me has visto a full de Power. Porque no puedes. No puedes para el serio. Ala, ya está... Se ganan monedas con el stream múltiple. ¡Oh! Bien. ¿Ahora sí se ganan monedas? ¿Sabes lo que significa, no? Que vas a canjear muerte. Me puedo. Pero que no va a servir de nada porque últimamente solo streameo Zominoya. Y en el Zominoya ya dije que si canjeabais muerte, yo no me iba a suicidar. ¡Hala! ¡Hala! Yo lo dije, yo lo dije. Si no me escuchasteis... ¡Hala, tío! ¡Qué feo eso que acabas de decir! Sí, sí. O sea, haters gonna hate, ¿sabes? ¡Qué feo eso, Alan Support, tío! No es... Fuegos artificiales. Es lo puto peor. Vale. Pues ya está. A falta de... ¿En qué lo canjearás? ¿Te ponen los nombres? ¿En qué lo canjearás? Sí, es que yo juego a juegos que realmente si muero, pues, oye, no me importa. Así que... Pues... Te he jodido eso de quitar muerte, ¿eh? Bueno. Supongo ahora altar. Toca altar. Vale. Sí, 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 sí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Está escondido el altar. Ahí. Ahí. Ahí está. La gran... ¿Qué hará el día en que Zominoya... ¿Es la gran cosa o la cosa gigante? La gran... Es cosa gigante, ¿no? Es de hacer stream Zominoya. Madre mía, gracias por estos 10 vietazos, Wawel. Muchas gracias por dejarme la view, tío. En serio, me estás ayudando un montón. Muchas gracias, eh. Gracias, gracias. Siempre, siempre. Creo que no te lo estoy agradeciendo lo suficiente. La verdad, tengo esa sensación. Y lo siento. Agradezcaselo más, a lo soporte. Sí, sí, yo se lo agradezco todo lo que sea necesario, ¿eh? Más. Venga. Muchas gracias, Wawel. Tío, te... Te... Voy... Voy a soñar contigo esta noche. Estupendo. Ya tenemos... Ya está la hoja, tío. No. Faltan nombres. Por los nombres, coño. Ya voy. Madre mía. Pues más o menos... ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? A ver, a ver. Sí, sí, sé. Dar click, por favor. Tremenda hoja, ¿eh? Y... Anda, no. Lo he puesto al revés, tío. Lo he puesto al revés. Es el extractor mecánico ese, ¿no? Madre mía. Espera, espera. Lo pongo, lo pongo. Extractor con poder animal. ¿Ese es el poder animal? Claro, es el único que hay así posible. No. Yo tengo 750... No, si ya me mataréis. No tengáis frisa. Ya me mataréis. Ya que he estado mucho por aquí. Sí. Sí. Fanny ha estado mucho solo por matarme. Increíble. Increíble hoja que acabamos de hacer, ¿eh? Buah. Ya quien se pierda con las reparaciones, le pego cuatro puñetazos. Otra más para el olvido y para no usar nunca. Qué bien. Cállate. Me duele los ojos hacerle X. Mucho verde. Oye, y para darte apoyo. Se te olvida ese pequeño detalle. Hombre, Fanny, si para ti dar apoyo significa te voy a matar, tengo no sé cuánto de miel, te voy a matar. Te voy a matar. En cuanto... Fuah. Te voy a esperar por la calle, ¿eh? Te voy a esperar. Fuah. Si para ti eso es apoyo, gracias por el apoyo, Fanny. Tremenda hoja, tremenda hoja. Sí, sí, sí. Está bien esa hoja. Yo nunca lo he dicho. Tremenda, tremenda. Bueno, esta es la hoja que vale para saber hasta cuántos PA hay que reparar cada construcción, no defensiva. Y, ¿sabes qué? Te quieres reír, cerrarle X. Dime. La gente va a seguir mirando el foro y quejándose de que no... Ya lo sé. Pero mi objetivo no son ellos. Sí, sí. Seguir al Fanny y meteros al Multi también, ya sabéis, exclamación. Multi y seguir a cerrarle X Records. Siempre, siempre, siempre. Cerrarle X. Y está profesional. Grande, grande, grande. Mira qué pedazo de stream. Pum. 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 Bueno. Pum. Hay algunas construcciones que son invencibles. O sea, nunca van a sufrir daño bajo ningún concepto. A lo mejor las almenas. Las almenas no lo sé. Pero a lo mejor las almenas no sufren. O alguna que hay olas maravillas. No lo sé si sufren. No lo sé. Iba justo a mirar si una maravilla sufría daño. Porque no da nada. La distinción. Creo que, supongo que no. Porque a lo mejor conseguir varias veces la... No lo sé. Pero están todas. Para que nadie diga... Oh, ¿dónde está el taladro? Tengo este calendario. Madre mía. ¿Qué es? Fanny. Que no... Nada, nada. Que dice Fanny que tiene calendario. Utiliza el calendario ese de Twitch. ¿Sabes? Para poner... Yo lo uso. Cuando juega a X juego. Yo lo uso. El calendario nuevo de Twitch. Yo uso lo que me da Twitch. ¿Vale, chicos? O sea... Yo lo uso, tío. O sea... Todo lo que da Twitch... Funciona. Por ejemplo... Por ejemplo... El registro de obras nunca sufre daños. No sé por qué. ¿El registro de obras? El registro de obras es invencible. Me enteré en este pueblo. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿El registro de obras? Que en vez de hacer una... La basura esa de hoja de Excel... ¿Qué? ¿Podrías hacer... Un... Un script de Tamper Monkey? Y ya está. Venga, ya estamos. Voy a hacer un script... De Firefox, de Tamper Monkey... Y no sé qué. Pues no. Chicos, yo esas cosas no sé hacerlas. Y así en vez de tener que buscar... A una hoja de Excel o al foro... Lo tienes al lado de la construcción. Pero yo eso no sé hacerlo. Tus compis también... Estremean, ¿verdad? CRLX... Sí, ya te digo. Está el multi... Es solo cuestión de aprender. Y el que habla... Monster Chef, no. A ver, el Tamper Monkey... Como tú dices, para mí... Es demasiado específico. Las hojas de Excel... Podría parecer que son muy específicas... Estos conocimientos. Pero yo las uso en mi vida diaria... Para mis trabajos normales. O sea que... Te creemos. Venga, te creemos. Que sí, coño. Que verdad. Sí, sí, sí. Que sí, que sí. Que sí, sí, sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Te creemos. Tres X. Pero... Si creemos. Si te queremos. Sois malos conmigo, ¿eh? Bueno. No. Hoy ha sido un día de emociones... Bastante... Sí, sí. Bastante... Bastante bonito, oye. Bastante intenso, ¿eh? Hombre, el Wawel... Joder, es difícil decir el nombre. El Wawel... Grande, grande Wawel. Ahí, ahí, ahí. Mira, Zoac, no sé dónde coño está, pero bueno, mira. Ya vendrá, chico. Os voy a quitar la... Tío, Zoac se va a morir, ¿eh? Hoy se muere. Tremendo hueso, ¿eh? Tío, dejamos el agua en el pozo, o quisiste decir, en el almacén. Pero, Facu, amigo. A ver, Facu. Amigo. A ver, Facu. Todos sacan dos raciones de agua y la dejan en pozo. A ver, Facu. Facu y todo el mundo. Todo el mundo que... Aquí. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Es que... Vamos, el Wawel, vamos ahí. No, no, mira, mira. Te leo esto. Cerro leques. Todos comen para construir torre de tiro, torniquete, orella enjabonada y prensadora. Hasta ahí bien. Sí. Y dice, todos sacan la ración, la dos, ración de agua y la dejan en pozo. ¿What? Madre mía. Que ahora... En UEG, el bot te expulsa por inactividad. Chaval. Chaval. ¿Te han expulsado? Ya ves, hace mucho que no hablo. Nah, sí, sí, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero, iba a decir una cosa muy importante. Y esto os lo grabáis en la cabeza. El agua en el pozo, dentro del agua, dentro del pozo, no sirve para nada. Nada más que para una construcción. Que es el sistema de riego. Que pide que haya unas cuantas raciones para usarlas. El resto del agua hay que sacarla como si no hubiera mañana. Hay que sacar y sacar y sacar el agua. Ya está. A mí en UEG me expulsaron, pero por inactividad, supongo. Vamos, que yo también he dejado de hablar las cosas. A ver, está bien. Por un lado está bien que tenga esa funcionalidad el bot. Por un lado está bien porque es una comunidad como de streamers. Entonces, para que se ayuden entre sí. Claro. Y si hay streamers que no vienen a ayudar, pues es mejor que estén fuera. Pero, por ejemplo, si tú tienes tu servidor propio, como AlonSoport, que tiene su increíble servidor de Discord. ¿Cómo se llama? AlonSoport Community, increíble. AlonSoport Community, por ejemplo, como él es un creador uno solo y el resto son sus seguidores y amigos. Yo, por ejemplo, de ahí, claro, nunca los echaría porque sería como quitarme público, ¿sabes? Como pum. Claro. Es decir... Vete por ahí. No te queremos. No te quiero ver de nuevo. Tienes que hablar y como no hables eres un desgraciado y no te queremos. No veas mis vídeos. Sí, sí. Pero bueno, el ex... El ex... El ex... Joder, tío, ponéis unos nombres muy difíciles. Bienvenido. O por esto, o... Y mira que yo me llamo CRLX, ¿eh? Pero ponéis unos nombres muy difíciles. Claro, pero a CRLX se le puede llamar CRLX. CRLX. De muchas formas. A mí me decían, a mí me decían, no streamers Zombinoja, que eso es un juego muy raro. Que eso quién lo va a ver. Tengo más seguidores y más viewers por Zombinoja que por ningún otro juego. O sea, es increíble esto. Es increíble. Zombinoja solo da cosas buenas. Llevamos dos horas veintitrés, tú. Sí, sí, el directo de hoy ha sido larguito. Joder. De normal no dura tanto. Hemos de entrar en una ruina. Complacidito. Sí, sí. Complacidito. Luego, que si no podía utilizar el Prime. El Prime. Que sea suscrito. Suscrito. Que sea la hoja. Que si se trae a Luis una cuenta. Que si llega el Wawel. El Wawel. Ay, mía. Llega el Wawel. Tremendo. Llega el Wawel. Hemos hecho una hoja que tú dices, increíble. Increíble hoja, ¿eh? Increíble. Increíble. Mata rams. Mata rams. Esto te deja la RAM. Ahora mismo. Te la deja en la basura la RAM esta hoja, ¿eh? Yo es que tengo, poco se habla de que tengo 16 GB de RAM, ¿eh? Poco se habla. De una hora. No, 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 no. Ahora lo estoy haciendo más largo de una hora. A ver. Últimamente son como de una hora porque yo me tengo que ir pronto. Ferlex se va pronto. Pronto, sí. O porque no nos apetece. Pero... Todo pronto, todo pronto. Hoy ha sido muy bonito. Hoy ha sido muy hermoso el director. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, sí, sí. Pero nos vamos o... ¿Cómo cuánta memoria ocupará el documento? Eso se podía mirar, ¿no? No lo sé. Pone... No sé. A mí, a mí... Mira, ¿queréis ver lo que me tarda en cargar el documento? Mira, lo voy a cerrar. Bueno, ya está cargado. En teoría ya está cargado porque ya lo he cargado. Pero mira, si lo cierro y lo vuelvo a abrir... ¿Cuánto dura en cargar? 20 segundos. Entre 15 y 20 segundos. A ver, a ver. Voy a probarlo yo. Entre 15 y 20 segundos, chaval. Espera, espera, espera. Master Race. Voy a abrir por aquí. ¿Por aquí? Eh... Por aquí. Sí. A ver. Espera, espera, espera. Ahí. A ver cuánto me tarda a mí en cargar la hoja de reparación. Esa, pero tú, ¿no? No, o sea, es como que es todo el documento. Lo carga toda la vez. Técnicamente lo carga toda la vez. Como tal, si me meto yo a la hoja de reparación ahora, me debería de cargar esa, ¿no? A ver. Sí, pero como que otro trozo... O sea, carga como que el 90% de las otras hojas también las carga. Uf. ¿Cuánto te tarda? En mis tiempos eran de una hora más o menos, sí. Pero porque estaba con estudios y todo eso. Está basada ahí. Ahora que es verano y tal. Me voy a unir a OEG, me uno, ¿eh? Se une. Yo me vuelvo a unir, vamos. Únete, únete. Sí, sí. Que te vuelva a expulsar. Que me da igual, que me vuelva a expulsar. No tengo ningún tipo de problema en que me vuelva a expulsar. Bueno. Pero bueno. No es nada. Ya, lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí, señor Alonso. Por ha sido intenso. Hemos llorado. Hemos reído. Sí, sí. Bonito el stream de OEG. Ha sido muchas cosas. Se han ganado cartones. Bueno, que ya no son cartones. Son PA, ¿vale? Se han ganado PA. Se han ganado PA. Me encanta. Cuántas cosas ha pasado. Me encanta. Los putos PA me flipan, tío. Me hace más risa. Me río. Yo me río en cuanto los veo. Se han ganado PA. Bueno. Pero gracias. Gracias al Wabble, a LepixGa, a Monsterchef, a Lonsopor, Placidito, a Hermel. Bueno. La típica, la que siempre hacemos. Gracias por ver el increíble día 15. Os aviso. Hoy es miércoles, ¿no? Sí. Mañana el 16, pasar el 17, 18, 19. Espero que el lunes sigamos vivos. Espero que el lunes sigamos vivos. Porque yo el sábado y el domingo no estoy. O sea que el lunes, que es día 20 en el Zombinoya, espero que estemos vivos. Bueno, ya estaré yo para controlar tu cuenta, ya sabes. Igualmente, el día 16, que me cumpleaños, me hago un año más viejo, la controlas tú. Ojo, ¿eh? Cumpleaños. Felicitaciones. Que tengas un hermoso día. Te deseamos muchos más años de hoy. Bueno, te hago raid. Yo voy cerrando ya. Me despido. Aquí. Te hago raid. Se va. Y ahora, diriges tú todo. Y hará yo otra raid. Raid tras raid. Venir. Venir a por mí. Pero con la cara destapada. Y yo también me voy. No muráis. No muráis. Se va. No muráis. Gracias.